Entonces, inicié la grabación, y tal como les comenté, van a ver compañeros de ustedes que van a estar entrando en algún momento, y ahí puedo que me destreguen en alguna idea que esté exponiendo, pero ahí me entenderán que compañeros se están conectando en estos momentos. Entonces, como les comenté, una empresa tiene varios enfoques dentro de sus diferentes áreas, y cada área requiere establecer diferentes gestiones. Entonces, nosotros en este pequeño módulo que generamos, que se va a llamar el módulo de introducción a la gestión de activos, está enfocado para dar unas generalidades del quehacer de la gestión de activos. Y por lo mismo, si surgen dudas, la idea es que me vayan comentando, porque tal como indiqué la semana pasada, la idea es que aquí podamos ir de lo macro a lo micro. El semestre anterior, tuvieron una asignatura con Félix Pizarro, en donde él obviamente desarrolló un trabajo de gestión estratégica, asociada a toda la organización, y ahora nosotros, a partir de esa gestión estratégica, nosotros podemos desarrollar nuestra gestión de activos. Y para desarrollar la gestión de activos, necesitamos tener algunos conceptos más claros, y, aparte de estos conceptos claros, necesitamos tener la estructura de un plan de gestión de activos. Entonces, vamos a ver algunos elementos de la gestión de activos. Tal como les había comentado, en el día de hoy, vamos a ver una introducción a la gestión de activos. Primero, tal como lo vimos, creo que la semana pasada alcanzamos a llegar hasta acá, hasta algunas definiciones, en donde definimos qué era la organización, lo que era la empresa, y lo que era un activo. Me voy a detener específicamente en lo que es un activo. El activo es algo. Es algo. Entonces, ojo ahí, no necesariamente este algo, nosotros lo podemos enfocar de inmediato, no lo podemos enfocar de inmediato a una máquina. Normalmente, cuando nos dicen activo, el activo de una empresa, uno asocia de inmediato, piensa en una máquina, en un equipo, en un camión, en una bala mecánica, en una cita transportadora. Y nos vamos a dar cuenta que también tenemos algunos activos que están asociados a un activo financiero. Hay activos informáticos, hay activos de marketing, hay activos físicos, y ahí podemos encontrar claramente los equipos, pero los activos físicos también encontramos el terreno, la infraestructura, etc. También tenemos el activo humano. Entonces, un activo es algo que tiene valor potencial o real para una organización. Para una organización, reconociendo que una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración. Entre ellas interactúan para cumplir los objetivos. Y, tal como les comenté, la organización va a generar objetivos, objetivos estratégicos, corporativos, corporativos. Y estos van a estar en gran escala, muy macro, en donde todo lo que nosotros tengamos que ir desarrollando dentro de los diferentes planes, planes asociados al desarrollo de un área, de un objetivo asociado a la gestión medioambiental, de calidad, de activos. Todos estos tienen que estar alineados con estos objetivos corporativos. Entonces, esto nos va a dar a nosotros el margen, los límites de dónde podemos actuar. ¿Y cómo podemos actuar? La empresa es una entidad a la que interviene el capital y el trabajo. Capital y trabajo. Como los factores de producción. Más adelante, en la próxima diapositiva, vamos a reconocer los tres factores que tiene una organización. Entonces, esta empresa es una entidad en la que interviene el capital, el trabajo, como factores de producción de actividades industriales o mercantiles, o para la prestación de servicios. Entonces, voy a tener empresas que prestan servicios, voy a tener empresas que generan productos. De igual manera, sea una empresa que genera un producto o un servicio, estas empresas sí o sí tienen activos, y estos activos hay que administrarlos. Entonces, finalmente, un activo, tal como habíamos indicado, es muy importante que tenga considerado que no siempre el mismo activo, imaginémonos que tenemos un equipo, vamos a hablar de un equipo como un activo físico, tenemos un activo físico, también podríamos hacer el ejemplo con un activo humano, pero es más complejo de repente dar ejemplo asociado al activo humano, por todo lo que conlleva la situación del ser humano inherente. Pero un activo físico, yo puedo estar pensando en un auto, último modelo, bueno, no sé, un Ferrari, muy aerodinámico, me quedo en el auto, pero ahí se dan cuenta que es un automóvil, y probablemente si este automóvil usted lo quisiera vender en Nueva York, en Santiago de Chile, en Londres, probablemente usted va a sacar varios millones, varios miles de dólares, varios miles de dólares, pero este mismo activo, y quizás yo lo puedo en los mismos lugares, en Londres, en Santiago de Chile, en Nueva York, pongo al lado de él, un Jeep, que este Jeep es un auto más tosco, ya más de los años 2008, por ejemplo, este es un auto del 2020, de última generación, probablemente ahí la gente, el cliente, el cliente va a ofrecer mucho más dinero por el Ferrari, que por este Jeep, porque las condiciones, el contexto operacional, indica que obviamente el valor potencial que le podríamos dar a este Ferrari, y va a haber usuarios que lo pagarían, va a ser mucho más alto, pero ahora si esto mismo lo ven, trato de venderlo en el desierto, probablemente el mismo vehículo que le había comentado anteriormente, este automóvil de último modelo, me van a decir, no, yo con ese me sirve para dejarlo de adorno, y poner unas plantitas, porque si lo quiero usar en el desierto, esto se me entierra de inmediato, ya en el desierto, y no me va a servir de nada, en cambio tú llegas con este vehículo, siendo que es más viejito, y obviamente va a tener un valor mucho más alto en el desierto, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, uno puede hacer ese ejemplo, para identificar, ¿verdad? Que un activo, ¿verdad? Un activo, bueno, yo me he indicado que el Jeep es mucho más alto en el desierto, ¿verdad? Un activo, tiene un valor diferente, entre diferentes organizaciones, ¿verdad? Entonces, y esto no solamente con esto activo, muchachos, sí, nosotros podemos pensar en unos compresores, y el compresor para, o un sistema de aire acondicionado, para una empresa, ya, que su trabajo es una línea productiva, que llegan las papas, las limpian, las pelan, luego las cortan, y las envasas, ¿verdad? El aire acondicionado, no la refrigeración, no la refrigeración, el aire acondicionado para los trabajadores, y la calefacción para los trabajadores, es importante, pero no un activo crítico, a comparación, de lo que podemos ver, en una clínica, en una clínica, o en un hospital, ¿ya? La calefacción para un hospital, ¿ya? Es obviamente, mucho más crítico, ¿ya? Entonces, el valor, de este mismo sistema de aire acondicionado, obviamente, va a ser mucho mayor, para una, y la calefacción, ¿ya? El aire acondicionado como la calefacción, es más, tiene más valor, ¿ya? Que, para la otra empresa, ¿no? Entonces, retomando, lo que habíamos indicado anteriormente, retomando lo que habíamos indicado anteriormente, un activo es algo, que tiene valor potencial, o real, para una organización, el valor, puede variar entre diferentes organizaciones, y sus partes interesadas, ¿ya? Y puede ser tangible, o intangible, y financiero, o no financiero, ¿ya? Recuerde que un activo, usted no lo vea solamente, ¿ya? Un activo no lo vea solamente, como un equipo, como una máquina, ¿ya? Hay activos financieros, ¿ya? Hay activos asociados al marketing, y eso no lo puedo tocar, es totalmente intangible. Entonces, la empresa, o las organizaciones, requieren recursos para poder subsistir, y para poder generar este proceso de obtener un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, Chabanato, Chabaneto, indica que los recursos son los medios con los que cuentan las organizaciones para realizar sus tareas, y lograr sus objetivos. Esto es para lograr bien esos servicios que se consumen para la realización de las actividades de la organización, o actividades organizacionales. Entonces, como les dije, los recursos, encontramos tres factores que afectan a los recursos, ¿ya? Entonces, recuerden, los recursos son los medios con que cuenta la empresa para realizar sus tareas y lograr su objetivo, y estos recursos se enfocan en el trabajo de estos tres factores, o la implementación o el enfoque de estos tres factores, ¿ya? Que es el factor, en primer lugar, de la naturaleza, que es una manera de la transformación de materiales y materias primas en producto o servicio. Ese le vamos a llamar un factor de la naturaleza, un factor de capital, ¿ya? Que es, de alguna manera, que nos va a entregar los medios de pago para adquirir, ¿ya? O también para adquirir un bien, para adquirir un material, para adquirir materia prima, ¿ya? Para poder pagar los sueldos, ahí va a estar el capital, el cash, de alguna manera, ¿ya? El trabajo, ¿ya? Yo, en definitiva, tengo que tomar una materia prima como organización, ¿ya? Y a esta materia prima le tengo que hacer ciertos trabajos, ¿ya? Cierta actividad física, ¿ya? Cierta acción física, que es el trabajo. Por eso, voy a, estoy indicando que tomo la materia prima y le genero un trabajo específico a esta papa que le comentaba, ¿ya? Y mediante la acción física, ¿ya? Yo tengo la posibilidad de convertir esta materia prima en un producto terminado, que serían estos paquetes de papas congeladas, que se van a vender a través de la región, del país, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero esos trabajadores, que, y también, no solamente los trabajadores, estas máquinas requieren, ¿ya? Y utilizan, ¿ya? y consumen energía, ¿ya? Hay gasto energético, ¿ya? Entonces, ¿por qué ese gasto energético, que sería el primer lugar en nuestro trabajo, tiene que ser, obviamente, pagado, la empresa tiene que invertir en ella, ¿ya? Mediante el capital, ¿ya? Recuerde que, los recursos son los medios con que las organizaciones, ¿ya? Van a poder realizar sus tareas, ¿ya? Y van a poder lograr su objetivo. Entonces, los recursos los vamos a clasificar en lo siguiente, ¿ya? Recursos físicos y materiales, ¿ya? Y ahí nosotros, ¿qué tenemos? Obviamente, tenemos los terrenos, la infraestructura, los equipos, las máquinas, la materia prima, los materiales, ¿ya? Entonces, los recursos físicos y materiales, ¿ya? Son los recursos, o los medios, ya recuerde que los recursos, los medios para la obtención de los logros, ¿no? Son los recursos necesarios para la operación de la organización. Aquí, estos medios, los necesito sí o sí para poder operar. me tengo recursos humanos, ¿ya? Recursos, ojo, que aquí a lo mejor en los, en los recursos físicos, tengo una oficina solamente, porque mi empresa, es una empresa de asesoría, ¿ya? pero sí o sí necesito establecer un, necesito un pequeño recurso físico. Hay empresas que su mayor porcentaje de recursos están en los recursos físicos, pero hay otras que son más de asesoría, que su mayor porcentaje de recursos está asociado al recurso humano, ¿ya? y en los... ¿No lo callado? ¿Van a navegar? eso es pesado, que no puedo hacer de otra manera. ¿Vale? De abajo y de encima. Alguien había dejado prendido el micrófono. Ahí, lo silenciamos. En lo activo humano, en lo activo humano, oye, disculpen, en los recursos humanos, nosotros tenemos en los recursos humanos las personas, y la participación de estas personas en diferentes niveles jerárquicos, ¿no? Pudiendo ser desde los directores, ¿ya? Los gerentes, los subgerentes, los jefes, los supervisores, los técnicos, los obreros, ayudantes, ¿ya? Todos ellos con una organización que va a desarrollar la empresa, ¿ya? Para ir jerarquizando diferentes niveles, ¿ya? Dentro del contexto organizacional, ¿no? Entonces, ahí tenemos también recursos, importante el recurso humano. Tenemos los recursos financieros, ¿ya? Que son recursos para garantizar la operación y la adquisición de los demás recursos. ¿ya? Ahí es donde tenemos el flujo de dinero, ¿ya? Para pagar los sueldos, para comprar máquinas, para comprar terreno, ¿ya? Para invertir, ¿ya? Entonces, son estos recursos, nos garantizan la operación, ¿ya? Nos garantizan el poder pagar la energía eléctrica que voy a necesitar para que mis máquinas puedan producir ciertos elementos, ¿ya? Entonces, aquí también tengo el capital, un crédito, la inversión, el préstamo, ¿no? Todo lo que yo veo en algún momento de los pasivos, los activos, etc. ¿Profe? Sí. De esos tres que lleva ahí, ¿cuál es el más importante? Depende del tipo de empresa. Depende del tipo de empresa. Y es más, todos son importantes. Pero, profe. Es más, porque si tú sacas uno de estos pilares, tu torre se derrumba. Si no te preocupas de todos estos pilares, tu torre se derrumba. Entonces, uno podría pensar, ya, si es una empresa, de asesoría, que solamente presta asesoría, probablemente los activos físicos y materiales, podríamos decir que son los menos importantes. Pero, ya para una empresa que produce un producto, ya, tanto lo humano, lo físico, lo financiero, si en lo financiero no tenemos recursos, ¿ya? Si en lo activo físico no puedo generar el proceso, el producto. Si no tengo a las personas, no puedo hacer funcionar estos equipos, no puedo mantener estos equipos. Va a depender mucho el tipo de empresa para que uno dijera, ya, mira, los voy a ordenar de mayor, de más importante a menos importante, pero claramente, si se nos cae uno, ya, si llevamos la mala administración de cualquiera de ellos, ya, nuestra torre se derrumba, ¿no? Porque cada uno, se conectan entre ellos. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, tal como cuando vamos a hablar de la gestión de activos, englobamos a todos los departamentos de una empresa, porque si queremos implementar un plan de gestión de activos, no podemos estar pensando que nuestra empresa trabaja como isla. No podemos decir que, ah, no, aquí están los viejos de mantenimiento, ¿ya? Entonces, este es el departamento de mantenimiento, ya, operación, ¿ya? Operación, que no se metan con estos viejos porque ellos trabajan aparte, ¿ya? Y recursos, y recursos humanos, ya, también trabajan aparte, son una isla. No, por la idea de la gestión de activos, que ellos puedan interactuar entre ellos, ¿ya? Con el fin de, generando, eh, esta entropía, y obviamente mediante un proceso de sinergia, en que ellos realmente se trabajen como organización, y no como pequeña isla. Pero a su pregunta, si hay que decir una más importante que otra, primero, veamos qué tipo de empresa es, y ahí podríamos, quizá ir generando un pequeño, eh, priorización de cada uno de ellos, ¿ya? No sé, yo le iba, disculpe, yo le iba a decir que, igual yo en contra, que, por ejemplo, si uno no tiene recursos financieros, no tiene como cubrir el recurso físico y material, y pagar el recurso humano, entonces, yo en contra que como que viene siendo, entre comillas, el más importante, porque si no tiene recursos financieros, se queda, sin poder partir el negocio. Sí, o, o lo otro, porque tú, puedes tener un buen financiamiento, y dices, no, lo tengo súper bueno, es lo más importante, y te despreocupas del humano, y por no preocuparse el humano, tu empresa va a quebrar, y aparte de perder lo que tenía ahí inicialmente, vas a tener que estar pagando sin tener una empresa, porque ya quebró, no vas a tener que estar pagando todas las deudas con que tú quedaste. Vas a tener que vender terreno, no al precio que lo compraste, vas a vender herramientas, máquinas, no al precio que las compraste, y todo fue, porque, quizás, despreocupamos lo humano, si nosotros pensamos, no, al inicio de una empresa, ¿cuál le vamos a dar más importancia? Quizás lo financiero, como dices tú, pero ya en el transcurso del avance, tienes que tener todo, la misma preocupación, porque si se cae uno de ellos, y yo también, derrumbató. Exacto, y finalmente vas a salir para atrás, porque si tú invertiste 200.000, ¿ya? Probablemente tú dijiste, hoy mi negocio está súper bien, voy a pedir un crédito, ¿ya? Para comprar estas otras máquinas, pero no me preocupé, me preocupé de las máquinas, y no me preocupé del factor humano, y gracias al factor humano, porque no se capacitaron, porque no se operaban bien los equipos, las máquinas se fueron destruyendo, la operación fue cada vez más paupérrima, ¿ya? En dos años te diste cuenta que tienes cifras rojas, vuelves a endeudar, porque dices, no, me la voy a dejar, este año sí que levanto, y ya es demasiado tarde. Te endeudaste, compraste cosas, tuviste que cerrar la empresa, te dedicaste, indicaste a quiebra, y empezaste a vender, puede venir un síndico de quiebra, en donde va a empezar a vender, a rematar todas tus cosas, valor que no vaya a recuperar nunca, porque en primer lugar, vas a tener que pagar todos los sueldos, vas a tener que pagarle a los creedores, y probablemente usted, como dueño de la empresa, al final vaya a estar recibiendo 10.000 pesos de lo que se pudo vender, ¿ya? Entonces, ojo ahí, como dices tú, quizás al principio uno dice, no, tiene que estar en los financieros, porque es como voy a empezar a contratar a la gente, comprar las cosas, claramente, pero si sigo siempre mentalizado solamente en los financieros, se nos derrumba nuestro edificio, ¿ya? Siempre. El recurso mercadológico, este recurso, no es tan conocido, pero muy importante, tal como estaba hablando con David, este medio, este recurso, es un medio, en donde la empresa, la organización, va a interactuar directamente, con el cliente, ¿ya? Y con el usuario, ¿no? Entonces, aquí voy a conocer, qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que hay en el mercado, qué está pidiendo el mercado, sumamente importante, conocer el mercado, porque así, si yo estoy, estoy con esta empresa, que hoy día fui al súper, y compré papitas fritas, porque tenía una, me gustaba, y me parece que quedó mi ejemplo, con papitas fritas, pero vamos a seguir con los ejemplos, de la empresa de papitas fritas. Esta empresa, si mantiene su proceso, de hacer papitas fritas, y siguen los años, y sigue haciendo papitas fritas, y sigue los años, y sigue haciendo papitas fritas, y no estudia el mercado, y no estudia sus competidores, y no estudia sus consumidores, los consumidores, me dicen, que ya me harté, de las papitas fritas, y mira, esta otra empresa, está haciendo papitas fritas, pero con, según es, con Merken, ahí ya, empiezo a comprar allá, y, tu castillo nuevamente, empieza, a derrumbarse, ¿por qué? Porque dejaste afuera, todo el proceso de marketing, por ejemplo, de publicitar tu producto, te despreocupaste, de lo que quería el consumidor, de estas típicas encuestas, que te llegan, si tú te sentiste satisfecho, con la compra, en tal supermercado, en tal tienda, de tal producto, si tú no haces, una buena política de venta, por ejemplo, si no tienes, una buena gestión de venta, también vas a tener este problema, este problema, te vas a conllevar, que al no preocuparte, de los competidores, los consumidores, lo que hablaba Porter, ya, de estas cinco fuerzas, es por lo mismo, porque es necesario, porque si no, nuevamente, el financiamiento, lo vas a perder, y vas a, vas a tener saldo en contra, y el último, de los recursos, es, también, no menos importante, es la parte, de los recursos administrativos, es cómo, voy a organizar, cómo voy a planificar, y dirigir, todas las actividades, todas las actividades, que tiene tu organización, muchachos, todas las actividades, aquí, cuando hablamos de los recursos administrativos, hablamos de todas las actividades, actividades de operación, de seguridad, de recursos humanos, de mantenimiento, de control de calidad, todas las actividades, actividades que, que interactúan, y que se realizan, en una empresa, actividades de venta, actividades de post-venta, actividades de servicio técnico, etcétera, ¿no? Entonces, acá, es muy importante, controlar, y mantener estos, estos recursos, muy, muy eficientemente, ¿ya? Aquí, la planeación, la organización, la dirección, y el control, de todas estas actividades, son vitales, ¿ya? Antes de, de entrar a, a lo que es sinergia, me voy a, a detener, en una pregunta, que me hicieron ayer, un, un alumno, me decía, profe, usted habla siempre, del tema de trabajo de título, pero, yo, por ejemplo, hice mi trabajo de título, en el, en el técnico, ¿ya? Y, fue, un, análisis, eh, causa raíz, de, unas fallas, más repetitivas, de un equipo, ¿ya? Usted me dijo, profe, profe, yo, yo hice un RCM, ¿ya? Hice un RCM, igual creo que lo puedo mejorar, me gustaría mejorar este RCM, le dije, mmm, ya, esos temas, están súper bien, ¿ya? Para, un, un trabajo de técnico, para, un trabajo de ingeniería, y sobre todo, que usted va a obtener una licenciatura, usted va a tener que innovar un poquito más, va a tener que salir un poquito más de este mundo, entonces, yo le hice el ejemplo, de que por aquí, por acá tenemos, ¿ah? Mejor lo voy a hacer con este lápizito, vamos a hacer acá, 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 entonces, por ejemplo, aquí están, los ACR, estos son pequeños planetas, el planeta de, el análisis causa raíz, el planeta del TPM, ¿ah? El planeta del RCM, ¿ah? El RCM, profesor, el FMECA, bueno, ponemos FMECA también, FMECA, ¿ah? Y, también, ya que dijimos que era el planeta, el FMECA también es un planeta que, está muy, entrelazado con el RCM, claramente, pero, lo vamos a hacer con un planeta aparte, ¿ah? De todo esto, esto realmente, estos planetas, están dentro de, una galaxia, ¿ah? Esta galaxia, ¿ah? la vamos a llamar, la gestión, gestión, de, mantenimiento. ¿ya? La gestión de mantenimiento. Acá afuera, vamos a decir, acá afuera, ¿ah? Tengo, la gestión, gestión, de, activos, ¿ya? La gestión de activos, ¿ah? Pero, vamos a decir que está la gestión de activos físicos, físicos, ¿ya? Dentro de la gestión de activos físicos, usted por aquí también tiene, un pequeño universo, una pequeña galaxia, que puede ser la, gestión, de inventario, por ejemplo, de inventario, ¿ah? Obviamente, apunta a los activos físicos, ¿ah? Pues, si, profesor, y aquí podríamos poner un, una gestión de calidad, obviamente, gestión, de calidad, y, ya más afuera, ya más afuera, que aquí me va a faltar espacio, pero, vamos a hacerlo de por acá, ¿ah? aquí afuera, va a estar nuestra gestión de activos, gestión de activos, y, por ejemplo, tal como la gestión de activos físicos, aquí va a haber un, un subuniverso, que se va a llamar la gestión, del, recurso, humano, específicamente, la gestión del activo humano, ¿ah? Por acá va a estar la gestión, la gestión, del activo financiero, financiero, me faltó ahí espacio, pero, gestión financiero, ¿ah? Y, englobando a todo esto, que ya no me quedó espacio, que ya no me quedó espacio, ¿ah? Vamos a tener, ¿ah? la gestión estratégica corporativa, que ya sería, todo esto, ¿ah? aquí ya tendríamos, la gestión estratégica, ¿ah? Gestión, corporativa, corporativa, ¿ah? Entonces, a lo que voy, usted va a decir, profesor, pero, ¿por qué está hablando todo esto? ¿Por qué? Para un trabajo, de título, de técnico, ¿ah? o para, sí, para un trabajo de título, de un técnico, está bien que usted haya, desarrollado, por ejemplo, una CR, ¿ah? Está bien que usted haya hecho un RCM, un FMK, ¿ah? Ahora, usted podría decir, mire, finalmente yo como, como ingeniero, yo podría hacer un trabajo de título, enfocado en la gestión de mantenimiento, en toda la gestión de mantenimiento, yo le diría, sí, muy acorde, muy acorde, pero, quizás, ¿ah? Para que tenga mayor fuerza, yo le diría, ¿sabe qué? Haga una gestión de activos físicos, ¿ah? No se meta, por ejemplo, quizás con la gestión financiera, porque eso quizás lo debería haber más un ingeniero en gestión industrial, ¿ah? La gestión del recurso humano, sí, yo creo que usted podría tener la herramienta, Pero, igual nos van a faltar algunas cositas, que no está mal, igual podría, como trabajo de título, estar pensando, en la gestión del recurso humano, y ahí empezaría a analizar el tema de la gestión de talento humano, las competencias laborales, todo el tema del análisis de puestos de trabajo, que lo vamos a ver en su momento, ¿ah? Pero, es una alternativa, total, ¿ah? Pero, por el otro lado, tenemos la gestión de activos físicos, ¿ah? Y, la gestión de activos físicos, si usted dice, no, igual yo quiero mejorar lo que hice como técnico, porque encontré que hubo alguna falencia, la empresa me dijo que sí, que podría mantener el tema, ¿no? Pero aquí ya como ingeniero, usted ya tiene que tener un rol mucho más arriba, ¿ah? Usted tiene que estar pensando en la gestión de activos físicos, como trabajo de título, o la gestión de recursos humanos, quizá en su trabajo, en su trabajo de título, no va a incorporar en el informe, en el documento, ¿ah? nada sobre gestión de activos, pero usted tiene que tener claro que en su defensa, le van a hacer preguntas sobre la gestión de activos, y usted no puede no responder, aquí, aquí, aquí ya no nos sirve que, ah, mira, el muchacho estuvo nervioso, pero, se vio que la presentación fue bonita, pero, oye, la pregunta no respondió ninguna, ¿ah? Entonces, ahí, usted tiene que defender, tiene que tener todo el conocimiento de lo macro, a lo micro, ¿ah? Esto es lo micro, EPM, esto es lo micro, no es RCE, todo esto ya de afuera, es lo más macro, ¿sí? para que tampoco usted se extienda tanto, ¿ah? Porque alguien puede decir, profe, yo quiero hacer un tema de gestión corporativa, estratégica, y hacer los lineamientos, y las políticas, la visión, y la misión de esta empresa, ojo, eh, tendría que, ver, hasta dónde llega su red, ¿ah? de contacto interno dentro de la empresa, si usted tiene, conexión con la gerencia, y tiene una muy buena comunicación con la gerencia, perfecto, yo creo que podría estar pensando en una gestión de activos, ¿ah? Si ya tiene, ya usted es parte del directorio de una empresa, ya piense en la gestión corporativa, si usted tiene una empresa, puede pensar fácilmente en la gestión corporativa, ¿ah? Ahora, si tiene su contacto con el máximo, dentro de todos los escalones que hay de jerarquía, ¿ah? Usted dice, no, porque yo conozco, he hablado ahí con los supervisores, me llevo súper bien, y con uno que otro, subgerente, de ciertas áreas de mantenimiento, ya usted, yo le diría, ¿sabe qué? Concéntrese acá, concéntrese acá, ¿ah? En la gestión de activos físicos, y lo vamos a ir viendo durante el transcurso del semestre. Ojalá, dígame. Tengo una consulta, es algo bastante cercano, pero es más que nada porque, primero, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, don Jan, no sabía que me estaba hablando, don Jan. Yo nunca he hecho defensa de título, tres y nada de eso. Ya. Entonces, quería saber, ¿nosotros, hay alguna especie de información, que nosotros podamos ingresar para poder prepararnos bien para eso? ¿O no? ¿O no? ¿O no hay otros compañeros que vienen de CFT, que a nosotros no nos han hecho, ustedes siguen todas las carreras? Sí. Hay una asignatura, que se dicta el sexto semestre, que se llama trabajo de titulación. Pero tal como se nos dije la otra vez, si usted espera a ese periodo, a ese periodo, para empezar ahí, a pensar en ideas de su trabajo de título, va a ser un error garrafal. Entonces, yo por lo mismo, lo molesto tanto, lo molesto tanto, para que usted ya empiece a trabajar, a idear su trabajo de título. No se preocupe, porque yo me voy a encargar, por ejemplo, ya tengo preparado un trabajo para ustedes, que este trabajo es el primer informe que vamos a hacer. El trabajo, yo se los voy a pedir desde aquí, de la gestión, de la gestión de activos. Tiene que ver un trabajo muy largo, muy complejo, en donde, como no tenemos llegada hasta los gerentes, usted va a tener que hacer su puesto, ¿ya? Pero, muchacho, eso le va a servir, para que se den cuenta, hasta dónde llegan sus redes de contacto, dentro de la empresa. Entonces, cuando usted ya, el próximo año, no el último semestre, el próximo año, el quinto semestre, usted ya va a estar con la cabeza, y decir, mira, aquí ya me doy cuenta, que voy a, tengo un buen contacto, con los viejos de, que están a cargo de, los inventarios, la gestión de repuestos, me voy a hacer cargo, entonces, más que de, de la gestión de activos, como me dijo el profe Baldi, me di cuenta, que no tengo contacto, con la gerencia, así que, no voy a tocar esa parte, pero sí, me voy a preocupar, de hacer un levantamiento, y una estructura, de mejorar la gestión, de mantención de la empresa. Y ahí, el profe Baldi, me dijo, mira, yo también tengo que tener clarito, qué pasa con los otros entes, como la gestión de inventario. Ahora, a la pregunta de usted, como para los que no han participado, yo normalmente, cuando mis alumnos, presentan y defienden, las, las defensas son públicas, entonces, yo lo que hago, para los alumnos, míos, cuando tienen que presentar, yo invito, a alumnos, que están en este proceso, entonces, yo posiblemente, mediante aula, yo les voy a hacer, una invitación, para que usted asista, a una, experiencia, experiencia, de defensa, de trabajo, de títulos, de alumnos, que ya se están titulando, obviamente, yo les voy a enviar, estimado, este tema, se trata de tal cosa, y les voy a poner, la invitación, Zoom, ¿ya? El año pasado, con todos mis alumnos, que yo vi, le hice ese trabajo, y le sirvió bastante, y es más, invité hasta un curso, invité al, casi algún curso, que ya estaba a punto de salir, y, y en las presentes, en las defensas, lo que sí les voy a pedir, que si, no alcanzan a llegar, a la hora establecida, ya no pueden entrar, porque no es como una clase, aquí, no hay problema, pueden entrar, si viene atrasado, ahí tiene que ser puntual, y si llegó cinco minutos atrasado, ya quedó afuera, silencio total, no puede estar ahí, con el micrófono abierto, por más que me diga, profe, me, me, me equivoquise, me, me apreté sin querer, no, usted, está pasando a llevar a un, a un compañero, entonces tiene que tener esa, esa responsabilidad, pero le va a servir mucho, empezar este semestre a ver, yo el viernes, ya tengo una defensa, así que, cuando, nos vayamos, cuando terminemos esta clase, recuérdeme, profe, recuérdeme la invitación, y yo se las voy a hacer llegar, vía aula, para los que quieran participar, igual tengo, durante, este semestre, yo, yo el año pasado, hice, coma, veinticinco, treinta alumnos, tengo como alumno, de guía, y uno de los profesores, que fueron bastante solicitados, para ser profesor, y entonces, tengo un abanico de temas, desde, eh, temas, más, eh, por decirlo de alguna manera, más planetarios, como muy específicos, ya, y otros, que llegan hasta aquí, ya, a la gestión de mantención, porque son todos alumnos, de ingeniería de ejecución, y algunos son técnicos, ya, ninguno, es un ingeniero, con licenciatura, como usted, entonces, usted como ingeniero, con licenciatura, yo quiero que usted llegue hasta acá, ya, hasta esta parte del planeta, hasta esta parte del, del universo, después, cuando usted me iba a profe, me sirvió que, haber trabajado en la gestión de activos, con usted, me decidí seguir, un, un magíster, con el magíster que tiene usted, ya, y voy a sacar el magíster, de gestión de activos, y ahí, va a tener que hacer una tesina, y ahí, en la tesina, yo le diría, ya, enfócate ya, en una gestión de activos, ¿no? Entonces, en esta asignatura, nosotros, la próxima semana, yo le voy a decir, muchachos, aquí está la tarea que tenemos que hacer, y esa tarea, la vamos a tener, como, para dos semanas, en donde, vamos a trabajar, usted no va a trabajar solo, va a trabajar en un equipo, porque yo, los voy a estar separando, en diferentes grupos, yo les voy a estar ayudando, la idea es que usted aquí aprenda, ¿ya? Aquí, aquí tiene que ir aprendiendo, y ahí va a ver, va a decir, profe, ¿sabe qué? Yo lo tomé, la, yo, con mi grupo, decidimos hacer, la empresa de mi compañero, pero yo, todo lo que hacíamos ahí, yo fui a preguntar en mi empresa, y me pregunté, ¿hasta dónde podía llegar? Y me di cuenta, que yo puedo llegar, hasta la gestión de mantención, entonces, ¿sabe qué? Ahí, ya, enfóquese, en esa problemática, enfóquese, en ese tema, para su trabajo ético, ¿ya? Entonces, don Jem, nosotros, como cuerpo docente, le vamos a dar todas esas herramientas, para que usted vaya avanzando, ¿ya? Para que usted pueda defender, al final del semestre, o sea, disculpe, al final de su carrera, ¿ya? Con, con mucho conocimiento, y, y por lo mismo, cuando yo le hago una invitación, si puede asistir, y tiene tiempo, obviamente, usted me puede decir, no, profe, yo en ese horario de trabajo, lo entiendo, pero también, hacemos de repente, defensa, los días sábados, de repente, hacemos defensa, los, los martes en la tarde, los jueves en la tarde, los viernes en la tarde, entonces, si no puede ir en esta, no se preocupe, van a haber más, ¿ah? Yo voy a tratar de, de decirle también a André Arañi, de que si él, que, que también vaya inculcando este tema, de, de lo que hago yo, con, con los, chiquillos del presidencial, que, desde ya, me denle el bichito del trabajo título, ¿ya? Entonces, si él tiene defensa, también le voy a decir que, que lo invite, ya, a los cabros, que yo guío, de repente, yo le aviso a los muchachos, a lo mejor van a llegar una cierta cantidad de alumnos, cuando tienen 10 personas ahí, viendo su trabajo, se ponen más nerviosos, pero, es una ventaja, o sea, si sale bien de ese, de esa presentación, de defensa, frente a cualquier reunión, con cualquier gerente, va a quedar tranquilo, porque, ya se, ya puedo presentar frente a mucha gente, ¿ya? Entonces, es un win-win, gana usted, gana mi alumno, y obviamente también gano yo, también tengo algunos videos, ¿ya? De, de presentaciones que he estado desarrollando el año pasado, si es que la necesitan, me dicen nomás, y yo puedo, pedir la autorización a algún alumno, ¿ya? Y, y se la envío, ¿ya? O la subo al, al aula, obviamente, una vez que me autorice mi alumno, ¿ya? ¿Le parece? Más o menos, y así, perfecto. Muchas gracias. De nada. hay que mandarle un correo, para poder asistir a eso? No, yo le envío un correo vía aula. Ahí va. El correo más específico de esta, Carlos lo está invitando a una reunión, y está en el libro. Y la hora. Eso hay que, hay que ser, hay que ser, hay que ser responsable. Perfecto. Ya, sigamos. Entonces, esto, lo, nos va a ayudar, a clarificar un poco más, este, este universo, y subuniverso, y galaxia, y planeta. ¿Ah? Lo bueno que quedó grabado, así que, si tiene duda, ahí lo va a poder, a ver. Muchachos, una empresa no solamente requiere tener recursos, ¿ah? Tiene que saber emplearlos, para sacar el máximo provecho, y la mayor rentabilidad a cada uno de sus activos y a sus capacidades. Y, aquí vamos a ver otro concepto asociado al activo, ¿no? Los activos organizacionales son bienes que la organización va acumulando, va acumulando, como resultado de la inversión. Y cuando estamos hablando de resultados de la inversión, cuando la empresa dice, ya, voy a comprar este terreno, eso ya es un activo organizacional, porque es un bien. ¿Ah? Ojo, cuando la empresa dice, ya, a usted, lo voy a mandar a capacitar, también es un bien, ya, también es un activo organizacional. ¿Ya? La empresa está acumulando ese know-how, esos conocimientos, ¿ya? Ese recurso, y por lo mismo tiene que cuidar mucho ese trabajador, que él gastó dinero, obviamente, en formarlo. ¿No? A lo mejor tomó un viejito y le dijo, ya, te voy a certificar como soldador. ¿Ya? La empresa invirtió en él, por lo mismo tiene que mantenerlo, tiene que tener una carrera, como les comenté, una carrera laboral. ¿Ya? Y la empresa, a medida que va invirtiendo, ¿ya? También puede invertir, por ejemplo, en un activo de marketing, en publicidad. ¿Ya? También puede invertir, en contratar un viejito que vio por ahí, que le dijeron que era espectacular, y le dijo, ya lo voy a contratar para acá. Pero no siempre, no siempre, estas inversiones, ¿ya? Son óptimas. ¿Ya? La empresa se va a caer. ¿Ya? Va a fracasar. No todos van a ser éxitos. ¿Ya? Y es más, la empresa tiene, y uno mismo, muchacho, uno mismo tiene que ir aprendiendo de los éxitos, como de los fracasos. ¿Ya? Si yo solamente me dedico a disfrutar el éxito, y no sacar un aprendizaje más, téngalo por seguro, que esa va a ser quizás la única vez que tenga éxito. ¿Ya? Porque la próxima vez, usted va a querer copiar la misma fórmula, ¿ya? y no le va a servir. ¿Ya? De las derrotas y de los fracasos, también tiene que aprender la empresa, y uno también tiene que aprender. ¿Ok? Entonces, ese aprendizaje, ese aprendizaje, nosotros le llamamos las capacidades. ¿Ya? Y las capacidades son conjuntos, complejos de habilidades, habilidades, y aprendizaje colectivo. Aprendizaje colectivo, la parte de administración, ¿Cómo fue aprendiendo a administrar el negocio? ¿Ya? La gente de marketing, ¿Cómo se dio cuenta y cómo fue aprendiendo, ¿Ya? De no invertir en publicidad en un equipo específico. Por ejemplo, dijo, ya este año, yo tengo mi corazón almo, pero vamos a hacer el ejemplo que una empresa invierte en Colo-Colo, ¿Ya? para ser su esposo. ¿Ya? Y lamentablemente, este año, y hace harto año atrás, Colo-Colo ha ido bastante de la media tabla para abajo. Obviamente, esa empresa dijo, ¿Sabes qué? Realmente no fue una buena inversión. Probablemente, una empresa que dijo, no, voy a poner en este equipo que es más bajito, pero le vamos a poner unas noquitas más, unos dos jugadores más. ¿Ya? Y, obviamente, tuvo ese, esa alza, entonces, se veía más en la televisión, lo que hizo en algún momento un casillero del diablo, por ejemplo, que invirtió ahí en algún, en algún equipo inglés, ¿Ya? Pero también puedo tener el otro. ¿Ya? No voy a seguir con ejemplos lamentablemente de Colo-Colo, pero, por ejemplo, una empresa que dijo, ya voy a poner toda mi publicidad en los camiones, ya que están de moda los camiones, los camioneros bailando por ahí, ¿Ya? Decide poner una publicidad en camiones, ¿Ya? Y es más, dentro de sus políticas y visión y visión y valores que tiene la empresa, es una empresa como de mucha responsabilidad, comunitaria, social, ¿Ya? y no sé, pues como, imagínense Greenpeace, dijera, no voy a publicitar mi empresa Greenpeace como marca en los camiones. Y ahora están con todo este conflicto, obviamente, va a ser un aprendizaje, van a decir clarito, ah, no, nunca más vamos a cometer el mismo error, vamos a tener que ver bien dónde vamos a tener que poner nuestra publicidad, pero finalmente, eso es un aprendizaje, ¿Ya? Es un aprendizaje, y eso lo tiene que cautelar muy bien la empresa, la organización, ¿Ya? Porque finalmente, como yo gestiono, ¿Ya? Y como administro estos activos, ¿Ya? Como administro estos activos, ¿Ya? Porque como, al administrarlo de buena manera, yo voy generando habilidades y aprendizaje, ¿Ya? Y estas habilidades y aprendizaje nos van a asegurar una óptima realización de actividades, ¿Ya? Y obviamente, todos los procesos, todos los procesos organizacionales, van a ir en pos de un mejor rendimiento. Entonces, estos dos elementos, tanto los activos como las capacidades, tienen que estar trabajando en conjunto, ¿Ya? Si yo utilizo de buena manera un activo, me va a generar un aprendizaje que lo voy a transformar en definitiva en capacidades, que después también más capacidades, lo voy a volver a bajar con mis nuevos activos que voy a que voy a invertir. Entonces, ¿Profe? Dígame. Una consulta con el ejemplo de Colo-Colo que usted dijo que quizás no convenía invertir si le iba muy mal, por ejemplo, las tablas. ¿Sí? Eso no hay que tener en cuenta, por ejemplo, las poleras que venden, porque al ser uno del equipo más grande, por la U y la Cata, por la Cata eso no compensa, porque, por ejemplo, lo veo yo como lo hace, por ejemplo, el Real Madrid que trae jugadores como estrella y los tiene en la banca solo por las camisetas que vende. Exactamente. No, no, yo te di un ejemplo y dije, obviamente, mi corazón y mi pena con el Colo-Colo como ha estado jugando últimamente, se vio afectado en este análisis, pero como dice usted, imagínate cuánto equipo quisieran tener a Lionel Messi, y quizás si el viejo está fracturado le da lo mismo y que a lo mejor ni va a jugar, va a jugar dos partidos, va a llegar, va a darle unos tres botecitos al balón y listo, pero es que sabe como dice usted que Messi no vende solamente triunfo, sino que ya la camiseta de Messi se va a pagar solo en México. y como dice usted, ahí hay un activo que es totalmente intangible, ¿ya? El activo de la marca, de la reputación es intangible, ¿ya? Es más, aquí mirá, por ejemplo, nosotros tenemos activos físicos y tenemos activos de marketing, ¿ya? Y dentro del marketing son activos intangibles, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo siempre doy el ejemplo de que si analizamos, puso el ejemplo claro de una camiseta, si usted se encuentra una camiseta, ¿ya? Y de la Universidad de Chile, ¿ya? Y toma esa camiseta y dice, no, voy a sacarle algunas loquitas a esto, lo sube al Yapo o se pone ahí en la Plaza Vergara, ¿ya? Y dice, ya, a 15 mil pesos vendo esta camiseta. Probablemente en un día la va a vender, totalmente, totalmente. Y este es mi ejemplo asociado a que la Universidad de Chile tiene su activo de marketing intangible, que es la marca, la reputación, ¿ya? Está hinchada y todo lo que pueda conllevar, ¿ya? Se va a vender, se va a vender. Y la Universidad de Chile no tiene un gran activo físico, ¿ya? Es más, ahí le pesa el terreno, el estadio, ¿ya? En cambio, si tú vas con una camiseta del Colo-Colo, Colo-Colo es otra línea, también tiene reputación, también tiene historia, pero además tiene un activo físico, ¿ya? El estadio y una serie de otros elementos. Pero en definitiva, si nos vamos a la realidad, probablemente las dos camisetas quizás las vas a vender con una diferencia de lucas un poquito más alta que otra, ¿ya? Entonces, tal como decía su compañero, ahí la empresa que va a ser el sponsor va a tener que ir analizando año a año, si esa jugarse, jugarse ahí por ponerse como sponsor de un equipo, ¿ya? Le da buenos resultados o no. Porque quizás alguien que quiere comprarse un auto pero es muy azul, ¿ya? va a haber un MG y dice, no, no, está otro ni con nada, me compro un MG y está perdiendo público, ¿ya? pero así también la mayor población de Chile más colo-colina entonces ellos, ah no, por ahí yo rescato obviamente y sigo siendo sponsor del colo-colo y como dijo usted el Real Madrid trae a estrellas del fútbol que ya están muchas veces en la decadencia pero todavía siguen vendiendo y no tienen ahí entonces muchachos los activos los activos son bienes organizacionales que la empresa que la organización ha invertido y lo ha ido acumulando eso significa que si yo compré un terreno hace 10 años atrás sigue siendo un activo porque la organización la acumuló está ahí adentro de sus activos ¿ya? y en los diferentes activos tenemos los activos físicos terrenos edificios materiales máquinas equipos computadores notebook impresoras todo de alguna manera lo que se pueda caer y te pueda aplastar eso va a ser un activo físico y ahí es donde yo les dije usted podría preocuparse de la gestión del activo físico ¿qué otro activo tenemos? los activos financieros lo tangible que es el dinero y lo intangible que es el crédito el préstamo si usted va a hacer un trabajo de título cuando hable de los activos usted dice no me decidí de hacer activos un plan de gestión una propuesta de planes de gestión de activos usted va a tener que hacer conversar lo activo físico con lo activo financiero usted va a tener que decir ¿por qué rentabilizar este me ayuda a este activo? ¿o por qué este activo tiene que financiar e invertir en más activo físico? si ahora usted dice no yo voy a trabajar solamente con activo físico ojo que ahí también tiene que hacer notar que este activo físico está en estrecha relación con activo financiero no porque usted diga no voy a hacer activo físico nada más lo activo físico usted me va a decir bueno este activo físico al optimizar va a mejorar el rendimiento va a optimizar el proceso va a optimizar la actividad de mantenimiento va a aumentar en tal porcentaje su disponibilidad y esa disponibilidad va a repercutir finalmente en los activos financieros ¿no? los activos de operación también también tenemos activos de operación tangible como intangible lo intangible ya de operación es los procesos el proceso productivo cómo se diseñó cómo se ordenó ¿no? en los activos legales tenemos activos legales las patentes la propiedad intelectual quizás alguna empresa que presta servicios de mantenimiento ¿ya? uno dirá no hay muchos patentes y propiedad intelectual pero una empresa que hace tracción de minerales ¿ya? y o hace proceso de elixivación ¿ya? y se da cuenta que si en vez de utilizar un agua filtrada llega y hizo los estudios invirtió invirtió en un capital humano en activo humano ¿ya? invirtió ahí y ellos le indicaron que si utilizaban agua de mar el proceso de la exiliación era mucho más rápido y mucho mejor obviamente esta empresa tiene que generar de inmediato una propiedad intelectual ¿ya? o este convertidor el teniente ¿ya? que se hizo muy famoso ¿ya? es parte de los activos legales que tiene que tener la empresa que está adentro del patentamiento y de la propiedad intelectual ¿ya? y por lo mismo cuando generamos estos activos esta gestión de activos tenemos que incorporar cada uno de ellos y cómo podría verse afectado ello cuando nosotros desarrollamos algún plan ¿ya? o qué planes vamos a tener para cada uno de ellos ¿ya? tenemos activos de marketing también ¿ya? el activo de marketing tal como habíamos indicado son activos intangibles ¿ya? tenemos la repugnación de la empresa la marca el prestigio y ahí ojo este activo hay que cuidarlo muy bien y por lo mismo tenemos estos recursos mercadológicos que se preocupan de estar haciendo estudios de mercado estudios del consumidor ¿ya? estudios de las competencias que tenemos asociadas ¿ya? y también las empresas han generado por ejemplo departamentos ¿ya? departamentos de control de calidad ¿cuál es el fin de este departamento? es que los productos que vamos a vender ¿ya? sean de calidad y no vaya a ser que a un cliente ¿ya? le llegue un elemento un producto en mal estado ¿por qué? porque partiendo ese cliente va a ir de inmediato a devolverlo y va a querer su dinero de vuelta ¿ya? en esa sucursal va a tomar el producto y dice si tiene razón este elemento este producto es malo ahí tiene su dinero y esa sucursal se lo va a entregar a su planta y su planta va a tener que decir ahí está la devolución y voy a tener que botar este material este elemento este producto o lo voy a tener que reprocesar independiente de lo que sea eliminarlo ¿ya? o reprocesarlo es una pérdida económica para la empresa y además otra cosa más importante que ese cliente probablemente no va a volver a confiar en su marca y probablemente cuando tenga que volver a elegir alguna marca no va a optar por la de usted y posiblemente ese cliente no se va a quedar callado y hoy en día con las redes sociales no va a comentar en las redes sociales oye esta empresa es una estafa recuerden que hoy en día hay una hay una demanda gigante con una empresa retail que no entregaba los productos a tiempo ¿ya? son estas demandas masivas y obviamente esa empresa retail ya perdió mucho mucho de su reputación que tenía es más el otro día yo mismo me dije voy a comprar ah pero no con esta en esta tienda por nada del mundo porque a varios que han comprado no les llegan los productos se demoran más de dos meses entonces no no voy a optar por esta empresa es más la diferencia eran como de 5 mil pesos en un producto pero así todo dije no no prefiero asegurarme comprarle acá que a la de de esta empresa del retail que justamente es un poquito verdosa ¿ya? profe dígame pero por ejemplo las marcas o las empresas que tienen como su segmento bien acotado por ejemplo las empresas de transporte como Stark y Chile Express que a pesar de que la gente reclama saben que tienen malos tratos aún así se ven obligados a llevarlos allá ahí a pesar de que tienen mala reputación no los afecta porque es más la necesidad de las personas ¿o no? exactamente y es porque en este momento tienen una especie de monopolio pero te aseguro te aseguro de que hasta que no sé a un viejo se le ocurra tal como se le ocurrió el Uber se le ocurra una AP una aplicación para que las personas entre las personas se vayan dejando los productos ¿ya? así no sé por hoy día viajo a tal lado ay ya esta aplicación me lleva el producto para allá ¿ya? olvídate que van a empezar a quebrar esta esta empresa a lo mejor hoy en día están ganando mucho dinero ¿ya? pero no sé si les va a durar siempre alguien va a sacar una idea para mejorar esto un producto no dura mucho tiempo es decir por ejemplo si Coca-Cola hubiese hecho la Coca-Cola y se mantiene con la pura Coca-Cola por año ¿ya? hubiese sido derrocado hace mucho tiempo por Pepsi y totalmente aplastado ¿ya? pero ¿qué hace la Coca-Cola? va generando nuevos productos Coca-Cola el 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 es una vez a la coca-cola entonces también es porque ellos han invertido y han ido aprendiendo han tenido la capacidad del aprendizaje para que sus activos su publicidad vaya sea cada vez más fuerte ahora volviendo al tema de estar que en esta empresa lo mismo le pasó a los taxistas pues ellos tenían prácticamente el monopolio había mafia había un tema un poco más complejo de típicos los reportajes que a la viejita le daban 5.000 vueltas y le decían no salió 13.000 pesos en la carrera oigan pero si eran cinco cuadras nomás no señoras y aquí está miren vean el marcador y que ocurrió apareció una una aplicación que fue dejando de lado obviamente a los taxistas y ahí empezaron los conflictos que pero si se da cuenta ya este conflicto de los de los taxistas contra uber ya ha ido bajando frente a todos los otros movimientos sociales que hubo obviamente pero ahí quedaron y ahí sigue hubo entonces lo mismo le va a pasar estar que en etcétera así que quizás como dice usted hoy en día la población no tiene otro otra empresa que preste ese servicio pero le aseguro si llega una empresa no sé por una empresa logística de holanda ya dice esta es la mejor empresa le cuidamos y muestran vídeos de donde viene el viejito a recibir el paquete que tú le vaya a entregar prácticamente lo llevan flotando meditando con mucho cuidado y muestran como le van a poner una cámara de vídeo dentro del camión para que el usuario pueda ver dónde va mi equipaje con gps uno dice ya quiero ver dónde está mi pedido pongo el código del pedido y me dice mira tu pedido hasta acá te muestra un mapa de santiago a viña por ejemplo pero tienen que tener claro de que eso va a ocurrir yo estoy dando idea que se me acaba de ocurrir ahora pero ya lo han empezado miles y miles de viejos que ya deben estar pensando en hacerle la competencia a esta empresa que usted me está indicando siempre vas a tener un competidor eso es lo más lógico la excepción que un estado diga no esto se cierra no hay más entrada de competidores pero también hay otras potencias a ver a ver usted no puede llegar y cerrar recuerde los tratados que usted firmó conmigo con china aquí está eeuu usted también firmó algo conmigo oye aquí está la unión europea ojo no puede llegar y cerrar etcétera y cuando lo cierra en la otra las otras potencias mundiales le hacen una guerra económica y esta asignatura no es para hablar de política internacional pero es cosa de ver lo que le ha pasado a muchos países que han decidido cerrar su frontera a productos externo su inflación ha subido los temas internos la deuda externa ha sido bastante perjudicial para algunos países a excepción que tú seas una potencia que ahí ya tenía el control pero si Trump dice no aquí no entra más este producto no si si esta aplicación no se la vende a alguien norteamericano esto no no sigue en eeuu es porque tiene esa esa tiene esas capacidades para hacerlo totalmente está dentro de lo ético no pero lo puede hacer si lo puede hacer no debería hacer no lo debería hacer pero lo puede hacer si lo puede hacer entonces lo va a hacer y los norteamericanos están hoy en día en un proceso de elegir de elegir a su presidente si le gustó el accionar de él o no todo dice que no pero las vueltas son increíbles así que hay que tener ojo ahí y uno de los activos más importante también ya que me preguntaban delante son nuestros activos humanos que son realmente los que van a operar los activos físicos los que van a hacer la administración de todo esto van a ser el control la dirección de cada uno de estos elementos de estos activos entonces es sumamente importante que nuestro recurso nuestro activo humano cada vez más la organización vaya invirtiendo en él y vaya invirtiendo en generar nuevas competencias nuevos conocimientos nuevas habilidades y a todo nivel en vez de el trabajador que está en un puesto específico de trabajo que voy a capacitarlo para que mejore sus competencias laborales en ese puesto de trabajo aunque no solamente conozca este puesto de trabajo sino que conozca este puesto de trabajo el de acá el de acá el de acá que sea polifuncional lo que hace mucha empresa japonesa por ejemplo el tpm uno de sus pilares más importante en la polivalencia de sus trabajadores significa que si este viejo sea dedicado a apretar un botón a sacar un material ya llevarlo para allá hoy este viejo también tiene que tener una polivalencia de actividades que sea capaz de detectar con mira le está faltando aceite y que no tenga que llamar a mantención y decir oye sabe que hay que venir a echarle aceite a este equipo si no no funciona y yo me voy a sentar hasta que usted lo arregle no se le enseña y se le capacita para que él tenga la la competencia de saber qué tipo de lubricante se le tiene que agregar ahí qué tipo de aceite qué tipo de grasa cuál es la dosificación cómo se tiene que hacer ok quizás ya cuando el equipo falló porque se fracturó un eje ahí sabes que aquí yo ya no puedo más ahí si llamamos al otro pero las tareas pequeñas debería ser todos los trabajadores y eso cuando una empresa aplica el tpm está el pilar de la polivalencia y está el otro pilar del mantenimiento entonces muchachos con con estos seis activos obviamente si nosotros buscamos otros libros van a aparecer por ejemplo los activos informáticos ya que aquí uno podría decir no ojo no los informáticos están más más acá en la operación ya pero también uno podría decir a generó otro tipo de activos va a depender mucho los libros muchachos hay libros que generan más cantidad de activos hay otros libros que dicen no no hay que estar aquí son activos tangibles intangibles financieros financieros no financieros en este lo organiza aquí yo solamente le doy una muestra es más cuando empecemos a desarrollar algunos algunos trabajos ya en la gestión de mantenimiento por ejemplo los modos de fallo los modos de fallo siempre han traído bastante complicación porque algún profesor lo quiere que quede muy muy cortito y específico otros quieren que quede un poquito más abultado hay otros que dicen no pues esto no es un modo de fallo y usted puede decir ojo que aquí yo tengo la norma la normativa 13.466 creo que pero una la vamos a ver de ahí esa normativa si me se me olvida el numerito pero es una normativa que está que aplica a todos los activos ya de el sistema del sector petrolero y ahí ellos identificaron como 120 modos de fallo y si uno pone un modo de fallo que sale ahí por ejemplo corrosión en el impulsor de la bomba y viene un profesor que dice oye no 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 este corrosión es un efecto de una falla y usted le dice disculpen pero aquí yo estoy utilizando la norma tanto la norma tanto indica esto entonces ojo si usted utiliza siempre una fuente y ahí le estoy dando otro otra gran información para su trabajo de título y para los que nunca han hecho un trabajo de título cada vez que usted decidió comenzar a hacer un trabajo de título cada información que vaya sacando respalde de inmediato la fuente y la nota por ahí en Word desarrolle desde ya en su computador una carpetita en donde están todas las asignaturas tiene una carpetita ya de trabajo de título cuando usted esté buceando por internet le parezca algo entretenido o voy a bajar este documento guárdelo ahí y busque la fuente y haga un Word con la fuente desde ya o si un día que está pensando ya en su trabajo le saco foto a algún equipo guarda esa foto guárdela en esa carpetita si tiene alguna data de información vaya buscando esa información vaya guardándola en esa carpetita quizá después te va a decir por eso sabe le hice caso y tengo no sé cuántos archivos yo le dice menos mal que tenía archivos tengo algunos compañeros de usted que tiene cero hasta el momento porque no se pusieron las pilas nunca no me hicieron caso nunca ahora lo importante para usted es filtrar y esa pega ya es más sencilla elige lo que va a ir lo que no va a ir lo que va a utilizar lo que no va a utilizar pero por lo menos ya tiene mucha información su compañero que está partiendo el sexto semestre recién ahora está pensando en qué trabajo de título a hacer en cambio usted ya tiene avanzado entonces ahí mi recomendación desde ya una carpetita tal como estaban los activos que eran los bienes organizacionales los bienes organizacionales que la organización la redundancia acumulaba gracias a la inversión tenemos las capacidades que eran las habilidades y el aprendizaje de forma grupal que tenía la organización para ir mejorando estos procesos y esta administración de los activos entonces tenemos capacidades estratégicas que son las habilidades de la organización para aprender y administrar los recursos la empresa va a ir aprendiendo a organizar y estas capacidades y estas habilidades estratégicas van a venir de más arriba van a venir de un mundo que nosotros vamos a desarrollar el mundo estratégico 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 si tuvieron clase con félix pizarro probablemente le hablo de esto ya de lo táctico táctico y de lo operativo no operacional 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 estos son tres niveles ya que están dentro de la gestión ¿ya? lo estratégico lo táctico y lo operacional ¿ya? más adelante vamos a ir explicando cada uno de estos ¿ya? pero por ejemplo la capacidad estratégica su mismo nombre lo dice ¿ya? se percuta acá arriba en la gerencia en cómo ellos fueron capaces de ir mejorando por ejemplo la entrega de recursos a diferentes departamentos ¿ya? aprendieron a cómo seleccionar la la toma de decisión de compra de equipo ¿ya? o de compra de software ¿ya? en lo estratégico cómo desarrolla la entrega de recursos mediante los presupuestos a los diferentes departamentos y áreas ¿ya? también están las capacidades funcionales ¿ya? las capacidades funcionales son las habilidades de administración financiera ahí tenemos nuevamente las capacidades del aprendizaje del marketing de aquella vez que decidieron publicitar su producto y se dieron cuenta que fue un rotundo fracaso la forma de publicitar un aprendizaje también una capacidad funcional en la gestión de la operación de cómo mejorar los procesos de la operación cómo mejorar esa gestión cómo hacer que el proceso sea más rentable ¿no? cómo tomar la decisión por ejemplo de que si de que si mi proceso productivo es este ¿ya? si nos damos cuenta acá entra q entra la materia prima este desarrolla q 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 la capacidad a eso voy por ejemplo aquí entra en 200 200 kilos por hora este produce 200 kilos por hora este 200 kilos por hora 200 kilos por hora 200 kilos por hora y en caso de que falle este está este otro esperando entonces como la organización ha ido aprendiendo ha ido aprendiendo ¿ya? ha ido generando estabilidad y se da cuenta que este equipo ¿ya? tiene un 68% de disponibilidad ha tomado la decisión mediante estudio mediante el análisis de costo de que va a redundar y va a poner un equipo en estampa ¿no? es más dijo mira este equipo no tiene que ser tan moderno tampoco si es más donde lo compré me dijeron que la disponibilidad anual que tenía este equipo era de 60% pero me lo vendieron a precio de huevo así que lo voy a instalar igual ¿ah? y cuando falle este va a estar funcionando esto y la disponibilidad de todo este de este sistema que está aquí en en paralelo ¿ah? si yo hago el cálculo tengo que hacer un cálculo rapidito para decirle más o menos si ese es juzgo nosotros después eso lo vamos a calcular obviamente eh eh calculadora uno menos eh paréntesis uno menos cero seis ocho por uno menos cero seis seis ¿ya? la disponibilidad de este sistema ya aumenta a un ochenta y siete a un ochenta y siete por ciento ¿ya? o sea solito tiene una disponibilidad sesenta y ocho por ciento ¿ya? pero cuando le agrego otro equipo ¿ya? porque recuerda que un equipo viejo que me costó muy poco dinero pero lo tengo ahí ¿ya? pero no significa que siempre que lo necesite va a estar en funcionamiento ojo ahí si yo quisiera que este proceso llegase al noventa y nueve por ciento bueno, compremos un equipo acá ¿ya? ya nuevo mucha tecnología muy caro que nos dé una disponibilidad asegurada del noventa y ocho por ciento ahí le aseguro que este valor que yo tuve aquí ¿ya? va a llegar al noventa y nueve coma nueve nueve por ciento de disponibilidad ¿ya? pero aquí se tomó otra decisión dijeron mira, levanten un poquito más esta de disponibilidad ¿ya? levanten un poco más porque con el presupuesto que tenemos no tenemos para comprar esta máquina que sale cinco millones de dólares ¿ya? tenemos apenas ochocientos mil dólares así que veamos que hay en el mercado se empieza a observar llama un amigo el amigo le dice no, yo estoy vendiendo esta máquina que ya no te la dejo tal listo se instala ¿ya? aumenta la disponibilidad del sistema correcto si va a aumentar la disponibilidad del sistema y es más nosotros vamos a hacer un trabajo con esto vamos a desarrollar este estudio le vamos a poner valores le vamos a poner lucas también ¿ok? para que usted también diga profe y a mí me sirve un trabajo de título como ese claro, pues ahí usted está vendiendo no solamente el activo físico está vendiendo también el activo financiero ya está tomando decisiones financieras ¿ok? y eso es importante dentro de un trabajo ¿ok? y por último la última una capacidad operacional que son las tareas individuales en la operación de las maquinarias ¿cómo vamos mejorando la operación de las maquinarias? y eso se hace mediante eh la compra de mejores repuestos la el contrato con proveedores de mayor calidad ¿ok? con capacitar a mi personal ¿ok? entonces muchachos esto es lo estratégico lo funcional y lo operacional ¿ok? por ejemplo aquí véanlo como operacional pues disculpe estratégico táctico operacional ¿ok? y aquí ya es lo que estamos abajo en la aplicación de la operación en la operación de las máquinas ¿ok? ¿ok? invertir ¿ok? en recursos humanos ¿ok? en equipamiento en repuesto ¿ok? para sacar el mayor provecho y aquí muchachos tienen otra caída de las grandes empresas que muchas veces toman decisiones ¿ok? ayer justamente un compañero del otro paralelo le dijo profe ¿sabe qué? mi empresa eh decidió cambiar de proveedor y decidió con hacer un contrato con un nuevo proveedor que trae los equipos mucho más barato ¿ya? eh pero fallan constantemente hemos estado detenidos mucho tiempo ¿ya? estos activos que se compraron ni se parece al activo que teníamos hace dos años atrás ¿ya? me decía yo ¿cómo puedo convencer a mi a mi jefe ¿ya? ¿cómo puedo convencer a mi jefe de que la decisión que tomaron fue errada? ¿ya? eh yo les dije que la mejor forma de de poder de poder de poder eh explicarle eso es que le explique lo siguiente ¿ya? muchas veces cuando la empresa toma decisiones para comprar algún equipo ¿ya? solamente se queda con la punta del iceberg ¿ya? y la punta del iceberg es el valor de la inversión inversión ¿ya? el valor el la empresa ahí ve el año cero cuando ustedes hicieron algún flujo de caja probablemente con con Ricardo me dijeron que habían tenido esa clase de gestión de proyectos o algo de de introducción ¿ya? a la finanza ¿ya? medían solamente el año cero ¿ya? eh o la empresa muchas veces ve el año cero entonces no ven los costos ocultos costo oculto como costo de capacitar al personal para ese equipo tan complejo ¿ya? los costos asociados a los repuestos a lo mejor el equipo que este proveedor te vendió es un bajo valor pero ¿dónde va a recuperar esa inversión el proveedor? en los repuestos o en el tema de postventa ¿ya? repuesto ¿ya? también hay unos costos ocultos ¿ya? que es de no operación como como tiene un equipo que va a traer muchas fallas porque no es de muy buena calidad va a fallar constantemente sobre todo con la gente que usted tiene en operaciones que le da duro de repente a los equipos ¿ya? ahí muchachos ese equipo va a estar detenido va a estar detenido constantemente y podría provocar ¿verdad? dos segundos para que no se nos vaya esta idea termino esta idea y nos vamos al break si esperaba eso jamás que me quedara sin baterías y se me toca el PC y ahí sí que es un problema entonces como les comenté este este compañero me decía profe ¿cómo puedo yo explicarle a lo a la empresa de que está tomando malas decisiones? decía bueno también diga y haga el cálculo de los costos por operación operación o sea ¿cómo es eso profesor? porque probablemente el equipo que antiguamente tenían era un equipo más eficiente es un equipo que con un litro de benzina avanzaba tanto hoy en día este equipo con un litro de benzina avanza tanto menos dos no llega a avanzar lo que avanzaba el otro equipo ¿ya? o por ejemplo con un litro de benzina o con un kilowatt de energía ¿ya? eh con el equipo anterior generabas eh cinco zapatos por hora con este tú generas cuatro zapatos por hora ¿ya? entonces se va perdiendo se va perdiendo ahí eh costo costo por confiabilidad ¿ya? costo por multa si si tú no generas eh la cantidad de productos que están comprometidos con tu cliente tu cliente va a decir oye ¿y aquí qué pasó? yo te pedí las tres toneladas y me están llegando 2,8 toneladas ¿qué pasó? no, ah hacemos el contrato una multa y eso normalmente no lo toman entonces yo le decía que para defender eso ¿ya? siempre muestre siempre muestre ¿ya? del año 0 el proyecto del año 0 hasta el año 10 si es que puede ¿ya? y si puede más años mucho mejor ¿ya? pero ya que sea hasta el año 10 eh es bueno ¿ya? es más él podría decir profesor la disponibilidad de este equipo eh son eh 6% menos que el equipo antiguo ¿ya? y le voy a decir a ver 6% llévenlo a cantidad de horas profesor son 280 horas al año ¿no? y ¿cuánto es una hora? ah una hora son tantas lucas ¿ya? son mmm 2 millones de pesos ¿ya? una hora de producción ya bueno entonces ¿qué que tiene usted? multiplique estos 2 millones por esas 280 horas y es lo que está dejando de ganar durante todo un año ¿por qué? porque la disponibilidad bajó ah perfecto o sea tiene para generar mucha información para respaldar y decir oye la decisión de 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 cambiarse a este este nuevo proveedor o este nuevo fabricante eh ha sido eh totalmente negativa entonces que sirva como aprendizaje recuerde que sirva como aprendizaje y fracasó la empresa ahí pero que sirva como aprendizaje pero va a servir como aprendizaje siempre y cuando se desarrolle este estudio económico si no van a decir ah este equipo pasa más detenido ah pero da lo mismo si no le salió más barato ah le salió más barato perfecto estamos todos felices y no se está viendo el aisla solamente la punta del aisla ¿ya? entonces muchachos váyanse con esa consideración ¿ya? y luego volvemos ¿ya? después del break de 15 minutos volvemos a las 8.25 ¿ya? eh lo vamos a escribir acá que la vuelta volve ¿me puedo volver un poquito a la diapo anterior por favor? ¿cómo? ¿me puedo volver un poquito a la diapo anterior por favor? ya espérame, espérame deja terminar de escribir acá volvemos a las eh dije a las 20.25 inmediatamente ahí ¿hay una duda ahí? o solamente para que lo vea no era para copiar un concepto que me faltó ya no hay problema eh entonces voy a detener la grabación hemos reanudado la grabación y vamos a continuar ¿ya? con eh la introducción a la gestión de activos ¿ya? entonces habíamos visto lo que eran los activos y las capacidades y ahora ya nos vamos a ir acercando un poco más al desarrollo de la ISO 55.001 ¿ya? y ahí vamos a hacer algunos comentarios a través de aquella ¿no? en primer lugar vamos a hablar de la gestión de activos ¿no? la gestión de activos entonces comprende a la gestión del patrimonio o de los activos basada en el principio basada en el principio como el conocimiento recuerde el conocimiento el aprendizaje las habilidades que fue adquiriendo la empresa a través de los éxitos y los fracasos la planificación la ISO 55.001 deja uno de los requisitos específicos como la planificación le da mucha importancia la planificación y la planificación a todo nivel en la gestión de activos de cómo vamos a planificar la operación cómo se va a planificar el crecimiento del recurso humano cómo se va a planificar el tema de los repuestos la actividad de mantenimiento la planificación de los planes de gestión de activos de los planes estratégicos etcétera todo bien planificado en la planificación constituyen procedimientos constituyen la necesidad de de tener recursos para esos esos procedimientos esas planificaciones también requerimos plazo responsables entonces cuando nosotros vamos a planificar siempre siempre tienen que haber responsables siempre tienen que haber plazos siempre tienen que haber recursos disponibles y los procedimientos necesarios entonces la gestión de activos comprende la gestión del patrimonio o de los activos basado en el principio del conocimiento la planificación la organización la organización cómo se va a organizar y la gestión integrada por ende no deja solo a la gestión de activos indica que la gestión de activos tiene interactuando siempre con la gestión del recurso humano con la gestión del medio ambiente con la gestión de calidad la gestión la gestión de activos no es un ente solo por lo mismo habla de la gestión integrada gestión de calidad entonces el objetivo de la gestión de activos el objetivo de la gestión de activos es optimizar el rendimiento de los activos ¿ya? reduciendo el costo y extender la vida útil de los diferentes activos sobre todo los activos físicos ¿no? denme dos segundos ya ahora sí entonces eh el objetivo de la gestión de activos va a ser optimizar siempre ¿ya? esa es la idea de ir optimizando el rendimiento es ir mejorando el rendimiento que podemos sacar a nuestro activo ¿ya? eh el fin de también de todo esto es ir reduciendo los costos es más cuando nosotros leamos ¿ya? este resumen que yo les desarrollé sobre la ISO 55000 ¿ya? eh hablamos de los beneficios ¿ya? y los beneficios uno de los beneficios indica que la empresa o la organización ¿ya? va a tomar mejores decisiones porque ahora las decisiones van a estar informadas va a estar en base a indicadores ¿ya? no como lo hace cualquier empresa que ve quizá algún equipo que le puede servir y dice mira está barato y ya comprémoslo y finalmente esa compra termina perjudicando el proceso productivo ¿ya? porque no cumple eh los rendimientos no cumple eh las especificaciones porque es un equipo que genera mucha inseguridad porque genera accidentes etcétera ¿no? y aquí una cosa que también debería ir ¿ya? eh que lo vamos a ver muy seguido es que finalmente si yo genero ¿ya? una buena gestión de activos lo que estoy desarrollando también es una buena gestión ¿ya? del riesgo ¿ya? del riesgo ¿ya? y el riesgo muchacho ¿ya? el riesgo es el efecto vamos a la compañía efecto de la incertidumbre de cumplir los objetivos ¿ya? los objetivos y estos objetivos pueden ser los objetivos estratégicos pueden ser los objetivos del plan de gestión de activos pueden ser los objetivos de la gestión de mantenimiento ¿ya? cualquier tipo de objetivo entonces cuando hablamos de gestionar el riesgo muchachos no es eh lo asociado que uno puede pensar ah el riesgo de algún accidente no está enfocado solamente en la prevención de riesgo ¿ya? eh la gestión del riesgo está enfocado va más allá está enfocado en eh cualquier cualquier situación que podría afectar el negocio entonces como un el cambio de un proveedor ¿ya? eh la compra de un nuevo equipo ¿ya? eh la implementación de un una nueva metodología de mantenimiento imagínense que usted dice mira decidimos como empresa eh generar una nueva metodología de mantenimiento ¿ya? la cual eh va a ser mediante el TPM el RCM ¿ya? sí o sí sí o sí nosotros tenemos que analizar los posibles riesgos y por lo mismo tenemos que tener la capacidad de prever estos riesgos y cómo actuar en caso de que se generen y también nos podemos dar cuenta que hay riesgos que va a ser imposible ¿ya? eh prevenirlo pero tenemos que saber cómo mitigarlos ¿ya? entonces puede ocurrir un evento por ejemplo alguien dice nosotros desarrollamos una nueva metodología de mantenimiento pero no se gestionó el riesgo y conllevó que se generaron muchos accidentes se generó eh una baja en la producción la baja en la producción afecta directamente a los objetivos estratégicos ¿ya? ¿por qué? porque van a ver van a verse eh disminuidos las utilidades para la empresa ¿ya? eh que más eh cualquier objetivo ¿ya? cualquier objetivo eh tiene tiene que tener entonces esta esta meta y el KPI específico y por lo mismo cuando implementamos un nuevo una nueva metodología de mantenimiento tenemos que ver si después de un tiempo de control ¿ya? se están eh mejorando estos indicadores se están mejorando estos KPI ¿ya? porque puede que me jueguen contra y a lo mejor no nos dimos cuenta que lo mejor era trabajar como se hacía antes ¿ya? muchas empresas muchas empresas tienen en su mente ¿ya? un criterio que hablan del veinte ochenta ¿ya? del veinte ochenta ¿ya? y eso lo llevan a su mantención dicen no el ochenta por ciento de las actividades de mantenimiento ¿ya? el ochenta por ciento de las actividades de mantenimiento tienen que ser preventiva prevent ¿ya? y el veinte por ciento correctiva y muchachos alguna empresa deja este indicador ¿ya? estos numeritos prácticamente como políticas de la empresa ¿ya? como políticas de la empresa entonces obviamente lo que hicieron ellos fue ver lo que hacía una empresa X por allá dijeron oye esa empresa con esta metodología le está yendo excelente copiémosla ¿ya? eso es lo malo que muchas veces se hace en el en varias empresas a nivel nacional piensan que porque está rindiendo frutos en una empresa X al implementarla en esta empresa en esta planta ¿ya? va a ser furor y no para nada quizás su empresa eh no necesite este 20-80 a lo mejor su empresa tiene que trabajar con un noventa y cinco o cinco o al revés a lo mejor eh no nos dimos cuenta y trabajar con actividad correctiva eh eficiente es bueno y a lo mejor esto sería setenta treinta pero ¿qué me dice a mí cuál es la mejor opción? ¿ya? ¿ya? lo que tenemos que hacer y eso es claro ¿ya? hay que siempre hacer un estudio técnico y sobre todo económico de alguna implementación ¿ya? alguna implementación de un plan de mantenimiento de una metodología de mantenimiento de nuevas actividades por ejemplo alguien dice vamos a implementar mantenimiento autónomo ojo veamos si tenemos las capacidades técnicas para hacer el mantenimiento autónomo porque a lo mejor no se le dice a los viejos que ahora tienen que lubricar listo y se van con la idea no ahora los viejitos los operadores tienen que lubricar y ahí empieza el problema porque nadie le explicó nadie los capacitó a estos viejitos ¿ya? y le siguen echando más grasa a lo mejor no la grasa que es requerida ¿ya? no el aceite requerido no la cantidad de aceite requerida o se les olvida porque no se genera un cultivo no se desarrolló la gestión visual ¿ya? para toda esta implementación de nuevas actividades ¿ya? un tema muy importante en la gestión en la gestión visual por ejemplo la 5S trabaja de la mano con la gestión visual ¿ya? la implementación de la 5S es claramente mucha gestión visual en donde esté detallado demarcado clarito todo ¿no? así que ojo ahí ¿cómo sería eso de la gestión visual? ¿cómo? 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 ¿cómo sería eso de la gestión visual? ¿cómo sería el caso de algún tipo? ya te te explico mira por ejemplo en la gestión visual eh muchas empresas cuando dicen ya vamos a implementar una un proyecto de mejora continua ¿no? porque la empresa tiene que estar siempre pensando en la mejora continua dentro de su quehacer y dice vamos a generar un sistema de gestión visual para el orden por ejemplo una empresa si quiere implementar la 5S ¿ya? que son cinco palabritas en japonés en japonés ¿ya? eh que se estima hay varios autores que dicen que esto estas 5S vienen de Japón pero hay otros autores que dicen ojo que cuando los japoneses fueron a visitar diferentes plantas norteamericanas la Ford ya trabajaba con la 5S ¿ya? pero es un poco de historia veamos lo que nos conlleva la 5S la 5S eh el tema de organizar ordenar limpiar estandarizar ¿ya? y se apoya mucho de la gestión visual por ejemplo dice que el lugar de trabajo que los japoneses se llaman el jemba el jemba en el puesto de trabajo el lugar de trabajo eh no debe haber desorden porque el haber desorden genera pérdidas de tiempo y eso ellos le llaman la muda la grasa que tiene un proceso por ejemplo ellos tienen que buscar una herramienta y si usted tiene aquí el mesón ¿ya? y la herramienta hay un martillo un desatornillador encima hay una correa hay unos filtros un desorden total entonces ellos dicen pero apóyese en una gestión visual por ejemplo ponga unos paneles unos paneles y demarque y demarque un espacio demarque el espacio por ejemplo hágale la sombrita acá donde va a ir el martillo y usted le pone un ganchito aquí un ganchito acá demarque el espacio donde va a ir el desatornillador y le pone aquí una especie de abrazadera para que caerse justamente ahí pero esto aquí en este momento no está en la herramienta ¿ya? significa que después el trabajador cuando termine de ocupar una herramienta viene y la tiene que dejar acá tiene que dejar cada cosa en su lugar cada herramienta en su lugar una vez que la ocupa y esto se hace mediante una estandarización de de tarea inculcándole mediante reuniones de trabajo diaria indicándole oye la importancia de que usted deje el equipo limpio porque en el cambio de turno va a venir su compañero y usted le tiene que entregar el equipo limpio ¿ya? por lo mismo la empresa los últimos cinco minutos antes del cambio de turno ¿ya? le va a dar el tiempo necesario para que usted deje la máquina brillando ¿ya? otro gestión visual otro sistema de gestión visual esta empresa por ejemplo ponen paneles ¿ya? en donde entregan información de de los indicadores de la empresa aquí dicen mira esto han sido la disponibilidad de los equipos durante la última semana ¿ya? aquí está el OE aquí están las pérdidas pérdidas de producción ¿ya? aquí está el cuadro de los proyectos de innovación de los trabajadores ¿ya? cosa que sea visible y que la gente los trabajadores digan ah mira este Juanito ya nuevamente generó un proyecto de mejora entonces eso le va a generar un ambiente de competitividad interna a los trabajadores con el fin de ir generando proyectos de mejora ¿ya? otro otro tema de de gestión visual eh la la tubería donde hay fluido eh la demarcación hacia dónde van los fluidos cuál es eh es eh el flujo ¿ya? y marcándola con flores construyendo seguir una norma ¿ya? las colores las cañerías para que en caso que tengamos que actuar en alguna reparación saber que la válvula la tengo que cortar acá ¿ya? y etcétera eh la demarcación un layout de de un plano de la empresa si aquí está el equipo cuál va a ser la zona de de trabajo cuál va a ser la zona de trabajo ¿ya? cuál va a ser la zona de de tránsito ¿ya? cuál va a ser la zona de tránsito eh esta zona la vamos a dejar para los equipos y componente y materia prima que tengamos dudas de cuándo utilizarla ¿ya? si tengo dudas de que oye esta esta barra de metal hace rato que la uso ¿qué hago con ella? déjala acá déjala acá y dale una fecha si dentro de un mes tú no utilizaste esa materia ese ese material ¿ya? es que esa materia es basura ¿ya? entonces ahí existe unos procedimientos que también nos vamos a ver en otras asignaturas ¿sí? ¿ya? que nos enfocamos bastante en lo que es el TPM ¿ya? eh de cómo generar los diferentes cuadros para saber qué hacer con esos elementos eh dependiendo de del estado si hay que darlo de baja si se puede donar si se puede vender etc. entonces la la gestión visual eh que todos los trabajadores se le haga fácil el orden que a todos los trabajadores se le haga fácil la limpieza ¿ya? que hayan fotitos del antes y el después que hayan fotografías por ejemplo si si su equipo trabaja con presiones ¿ya? y y aquí está el manómetro ¿ya? que usted y obviamente el manómetro tiene aquí los diferentes niveles de presión en 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 ¿ya? indicarle mediante una cintita por ejemplo que si el equipo está trabajando en estos rangos ¿ya? lo vamos a pintar en verde está ok no hay que hacer nada pero ojo si está trabajando en estos rangos de presión de aviso de inmediato entonces si se da cuenta para el trabajador darse cuenta de ese detalle de ese color dice ah mira estamos en verde estamos trabajando de forma impec pero si un día llega y por ABC razón hay un problema y esto marca acá de inmediato detiene el equipo de inmediato llama a los mantenedores de inmediato eh hace alguna acción ¿no? desarrolla alguna acción ¿por qué? porque estamos trabajando en condiciones anormales ¿ya? ojo entonces a lo mejor hay un filtro tapado y eso te va a servir si nosotros mantenemos esta gestión visual a eso apunta a la gestión visual obviamente tiene procedimientos herramientas metodologías que la vamos a ver en su momento no sé si dígame eh usted ya te había hablado sobre un estudio técnico ese estudio ¿quién lo realiza normalmente? ¿la misma empresa? ¿se delega algún departamento? o o sea normalmente normalmente si la empresa es una gran empresa eh la debería hacer el departamento de ingeniería por ejemplo o el departamento de confiabilidad dependiendo a de qué trata el tema si si nosotros vamos a implementar una nueva una nueva metodología de mantenimiento debería ser el departamento de mantención el departamento de confiabilidad si nosotros queremos hacer una mejora una mejora en algún equipo porque dijimos mira si nosotros mejoramos eh el diseño de este equipo mandemos al departamento de ingeniería de inmediato que está ahí si la empresa si la empresa no tiene estos departamentos eh eh qué hacer contratemos a una empresa de asesoría de ingeniería contratemos algún servicio externo contratemos un profesional a lo mejor no necesito contratar a una gran empresa puedo contratar a un profesional que me haga ciertos cálculos voy a contratar a un ingeniero en mantenimiento y voy a contratar a un ingeniero eh que tenga un MBA un ingeniero industrial un ingeniero comercial ¿ya? para que me haga este proyecto que hasta ahí llega el viejo me va a cobrar harto porque sabe que el proyecto dura cinco meses no más y ahí está el producto ¿ya? pero es lo que cobraría obviamente por el trabajo ¿ya? entonces tal como indica usted va a depender la envergadura la envergadura de 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 del proyecto ¿ya? si una empresa pequeña si una empresa pequeña y no tiene los recursos para estar contratando a más gente capaz que hasta hable con alguna universidad y diga oye ¿no tendrán algunos memoristas que mira tengo algunos temas interesantes que se puedan hacer? y ahí los cabros van y generan su proyecto de título quizás la empresa le va a dar ahí algunas eh luquitas para el transporte para el alimento y un pequeño sueldo pero ¿qué le va a servir? porque está pensando en un pequeño proyecto ¿ya? y ahí obviamente después hay algunos los dueños entre los la jefatura para ver el proyecto que hizo el alumno y decir hoy me parece interesante y lo podemos implementar eh de todas maneras yo puedo dar 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 fe de que varios de de los proyectos de título que eh eh guiado yo y también otros colegas se han puesto en práctica en más de alguna empresa ¿ya? eh y obviamente no todos pero yo creo que fácilmente un 15% se ha implementado quizás no al 100% ¿ya? pero si se han implementado ¿ya? sistema de gestión ¿ya? el sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan entre sí ¿ya? en una organización para establecer las políticas objetivos y procesos para alcanzar dichos objetivos ¿ya? muchachos la política véala como el interfaz el interfaz entre los objetivos y los planes de acción yo leo objetivos yo tengo objetivos me voy a perder si quiero hacer inmediatamente acciones y planes de acciones ¿ya? entonces yo cuando quiera generar planes de gestión de activos planes estratégicos planes de acción en el marco de la gestión de mantenimiento yo tengo que siempre conocer la política ¿ya? porque la política de alguna manera me va a tomar lo que es la visión la visión los valores de la empresa me va a decir para actuar frente a un plan que siempre tiene que respetar esto la política es una declaración de principios generales ¿ya? y una serie de reglas directrices básicas que la empresa o organización se comprometa a cumplir en la política a mí me dicen ojo nosotros tenemos estos objetivos tengo estos objetivos específicos como por ejemplo aumentar la rentabilidad de la inversión de los accionistas si no existieran las políticas pudiésemos generar una serie de acciones que podrían estar hasta fuera de la ética hasta fuera del cuidado medioambiental y por lo mismo ahí es donde las políticas se tienen que generar planes de acción generar planes estratégicos generar planes de gestión de activos o de gestión de recursos humanos pero siempre contemplando estas políticas ojo que la misión de la empresa es ser buen vecino la misión de la empresa es no dañar el medioambiente la misión de la empresa y en fin la política que tiene la empresa que se encarga de traducir la misión la visión y los valores de la empresa una herramienta más fácil para poder ejecutar esta idea que le estoy comentando a continuo no sé si en cuantas diapositivas más pero tengo un orden una estructura que a usted le va a servir mucho al momento que vamos a hacer la tarea este primer informe la ISO la ISO 55001 es un una ISO que es la ISO de gestión de activos activos ya esta ISO nace el 2004 ah el 2000 disculpe el 2014 nace esta ISO ah previamente a esta ISO eh usted puede encontrar por ejemplo la PAS 55 ah que tiene que fue la base que fue la base ya de la ISO 55001 eh la PAS 55 la última actualización que tuvo fue el 2008 después se dejó obviamente trabajar porque la comunidad internacional ya estaba trabajando la ISO 55 ya y como historia eh uno podría decir que previo a la PAS 55 existió la PAS 55 ¿ya? que una fue una norma británica de parte de ahí como la gestión de activos después de un accidente de una plataforma petrolera de Piper Alpha comienza a a a organizarse ya esta esta PAS 55 que después lo toman otros países ya de la de la Unión Europea y levantan la PAS 55 esta por ejemplo esta PAS 55 está en dos partes usted la puede encontrar en internet está la la PAS 55 ¿ya? la ISO 55000 difícilmente la va a encontrar en internet pero en caso de que usted la requiera yo les comenté hace un tiempo atrás que nosotros como departamento de mecánica la tenemos y si usted la va a utilizar para una actividad académica eh no habría ningún problema en que yo se la pueda pasar ¿ya? de todas maneras eh yo leí esta ISO y desarrollé de alguna manera una una un resumen con las cosas más importantes con los elementos más importantes que vamos a ver a continuación ¿ya? entonces el propósito en sí de esta ISO 550001 ¿ya? está dividida en tres partes ¿ya? la ISO 55000 ¿ya? que nos da un poco de de terminología la ISO 550001 que es la aplicación ¿ya? los requisitos para aplicarla y la ISO 550002 que me da algunas directrices y me aclara algunas dudas en caso de que eh yo quisiera implementar la ISO 550001 ¿ya? el propósito es entregar una visión general de la gestión de activos en los sistemas de gestión de activos eh nace de la necesidad de tener un elemento de estabilidad eh y esta norma tiene la intención de ser una fuerza niveladora para el comercio internacional y ahí está lo que les comenté ¿ya? tiene relación con esta norma la ISO 550001 especifica los requisitos para un sistema de gestión ¿ya? en esta norma se establece la implementación mantenimiento y mejora de un sistema de gestión con el fin de poder gestionar los activos de una organización ¿ya? puse dos desactivos esto no va ¿ya? ¿ya? gestionar los activos activos ¿no? ah, está malo ¿ya? para gestionar los activos de una organización ¿ya? las otras normas detallan requisitos técnicos para un sector activo o actividad además entregan directrices acerca de cómo debe ser interpretada y aplicada ¿ya? pero en definitiva uno se va a certificar con la ISO cincuenta y cinco mil uno tal como la nueve mil uno ah, otro tema antes de que se me olvide hoy en día también se está haciendo un cambio de la OCHAS dieciocho mil uno ¿ya? que la de seguridad se está transformando también a una ISO ¿ya? que sería la ISO cuarenta y cinco mil uno ¿ya? por si usted tiene ahí en su empresa se ha certificado en la OCHAS dieciocho mil debería empezar a prepararse para certificarse en la ISO cuarenta y cinco mil uno ¿ya? ¿cuáles son los elementos? la de seguridad exactamente la de seguridad exacto ¿ya? los elementos de sistema de gestión de activos ¿ya? un sistema de gestión de activos afectará a toda la organización y ojo la organización no es solamente la parte interesada directamente vamos a tener los stakeholders tanto stakeholders internos ¿ya? como stakeholders externos ¿ya? todo esto va a ser nuestra organización ¿ya? todo esto lo mejor de interno eh los trabajadores los sindicatos ¿ya? eh el CO eh etcétera eh externo eh comunidades aledañas universidades localidades ¿ya? juntas de vecino ¿ya? entonces el sistema de gestión de activos dice que va a afectar a toda la organización por ende si yo gestiono bien mis activos voy a estar mejorando toda la organización tanto los stakeholders internos como externos esta debe vincular la mayor cantidad de actividades y funciones de la organización ¿ya? ¿ya? ¿con qué fin? con el fin de que todas las actividades no sean administradas de forma aislada no sean islas ¿ya? que no esté trabajando el área de mantenimiento por un lado, el área de mantenimiento por otro lado los sindicatos por otro lado, la comunidad aledaña por otro lado, etc. que tenga una constante comunicación y además vamos a generar planes de acción o planes de comunicación para cada uno de ellos la relación entre el sistema de gestión ¿ya? de activos y la gestión de activos es un universo bastante amplio en donde antes de eso antes de eso recordemos primero bueno gestionando la organización aquí está el nivel máximo de alguna forma aquí ya está la alta el directorio que genera el objetivo estratégico para poder bajar esos objetivos estratégicos a la gestión de activos yo necesito primero otro color primero otro color porque no se nota muy bien en verde necesito una política 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 ¿ya? y esta política me va a dar las reglas del juego por decirlo de alguna manera para poder bajar de forma eficiente la gestión estratégica corporativa para poder obtener una buena gestión de activos y obviamente la gestión de activos a mí me va a llevar a generar objetivos ¿ya? entonces la gestión de activos es actividad coordinada de una organización para ir generando el valor a los activos físicos financieros ¿ya? humanos todos los activos que vivo anteriormente de marketing etc. ¿ya? ¿ya? entonces ¿cómo conversan entre estos dos? ¿ya? conversan si nosotros interrelacionamos todos los elementos ¿ya? o sea por lo mismo es el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para establecer la política de gestión de activos los objetivos los objetivos de gestión de activos y los procesos para alcanzar dichos objetivos entonces muchachos tal como yo aquí tenía una política tal como aquí tenía una política para que conversaran los objetivos estratégicos con la gestión de activos también tengo que tener aquí políticas políticas para que conversen los objetivos de gestión de activos con los sistemas de gestión de activos o con la gestión por ejemplo pueden estar pensando en la gestión de mantenimiento cuando usted desarrolle por ejemplo un plan de mantenimiento ¿ya? centrado en la confiabilidad cuando usted empiece a escribir las fichitas las órdenes de trabajo ¿ya? usted tiene que velar por cumplir una política política y si esa política está asociada a que al cuidado del medio ambiente a tener una un resguardo con las comunidades aledañas todas las las actividades deberían tener un énfasis en aquello entonces usted va a estar desarrollando sus procedimientos dice tengo que poner algún ítem algún procedimiento que asegure que asegure el cuidado de los trabajadores aquí alguna actividad en este procedimiento que asegure el cuidado de las instalaciones que asegure la calidad entonces ahí empezamos a generar documentos de calidad documentos de seguridad etcétera ¿ya? ¿por qué? porque porque está dentro de las políticas que me entrega la gestión de activos ¿ya? y finalmente todas esas políticas y y gestión recae en una cartera de activos ¿ya? son los activos que están dentro del alcance del sistema de gestión de activos ¿ya? como probablemente una empresa va a comenzar a levantar el sistema de gestión de activos ¿ya? no involucrando a toda la corporación quizás va a apuntar a empezar a empezar con algún con alguna sucursal con alguna planta con algún proceso ¿ya? entonces todo lo que recae ahí todo lo que está dentro de este alcance por ejemplo todo lo que está al alcance pensemos que mineral los pelambres va a levantar un sistema de gestión de activos entonces voy a decir ya tengo que involucrar a todo mi proceso productivo ¿ya? mi cartera mi cartera de activos es desde la perforación carguillo transporte molía combinación chancado frotación etcétera y transporte del mineral todo eso lo que están ahí es mi cartera de activos ojo que alguien me puede decir profe pero los pelambres hay mucha hay mucha mucha muchas actividades que lo desarrollan empresas externas ellos se externalizan ya ¿qué va a hacer pelambres? si es que se quiere certificar con la ISO 55000 va a decir ya empresa X que usted está a cargo de la mantención de los equipos de transporte de mineral usted me tiene que traer toda esta documentación y se la voy a exigir por contrato me tiene que cumplir con los planes de emergencia me tiene que traer los planes de los procedimientos de investigación de accidentes los documentos de calidad y así una serie de documentos que le exige a ella el auditor de la ISO 55000 entonces ahí ya todos se ponen en funcionamiento para transmitir y empezar a trabajar con este sistema ahora ojo que muchas empresas cuando pasó este proceso de la certificación de la ISO 9001 lamentablemente muchas empresas no como ocurre en muchos países no solamente en Chile ojo no solamente en Chile como dice el dicho se cuece nada pero vamos a hablar obviamente de chilito muchas empresas desarrollaron el proceso de certificación de la ISO no con un proceso de mejora continua sino que con el fin de poder entrar a una licitación de una empresa una empresa dijo ya voy a abrir la licitación para la mantención del equipo pero todo como requisito la empresa tiene que estar certificada con la 9001 y todos se fueron a certificar con la 9001 o con la 88001 ¿ya? pero en definitiva el trabajo ahí fue un trabajo sobre la marcha en donde empezaron a preparar documentación a última hora no lo puedo decir que todas las empresas hicieron esto obviamente pero un gran número que yo lo he hablado con más de algún gerente de operación de mantenimiento en alguna empresa que trato de ir visitando ¿ya? eh claramente me dicen no si aquí alguna de de las actividades fueron realizadas en la última semana en donde apretaban los viejos y generen procedimiento generen procedimiento generen procedimiento generen procedimiento generen procedimiento pero una semana dedicado ¿ya? eh a a generar procedimientos de diferentes índoles de mantención de operación etcétera ¿ya? por el fin de lograr esta certificación muchas empresas dijeron ya aprendimos de nuestro error ¿ya? este proceso de auditoría no es un proceso para llevarlo así como lo llevamos entonces desde hoy día ya que estamos certificados vamos a mejorar estos procesos entonces se pusieron las pilas y empezaron a avanzar en este en estas mejoras continuas pero otras empresas no pues se quedaron con el papelito lo pegaron ahí en la pared y se olvidaron de todo lo que habían escrito y siguen trabajando comando ¿ya? eh lástima lástima obviamente están perdiendo mucha están perdiendo una ventaja competitiva que podrían tener frente a otra empresa ¿ya? y obviamente la empresa mandante cuando llega una empresa y dice que tiene la ISO pero después ya en el día a día se da cuenta que no las tiene se le puede revocar el contrato y esa empresa queda tachada ahí eternamente y en varias otras mineras en varios otros tipos de empresas ¿ya? aquí Chile no es tan grande ¿ya? como puede decir si una empresa se portó mal ya con una mandante ¿ya? o una empresa contentita se portó mal con alguna mandante o una empresa equis eh siempre es conocido en todos lados siempre es conocido en todos lados y obviamente se le cierra la puerta de inmediato a esa empresa y lo que hablábamos delante cuando creo que don David Jiménez me preguntó al principio ¿cuáles eran los recursos más importantes? y ahí está todo porque si no manejo bien mi recurso eh administrativo ¿ya? que no tengo la capacidad de planificar, controlar, controlar, direccionar eh se me cae todo ¿no? entonces un tema que nos va a acompañar en la estructura de un sistema de gestión de activos ¿cuáles son los requisitos para un sistema de gestión? ¿ya? aquí está la organización el liderazgo los planes ¿ya? el apoyo la operación ¿ya? la evaluación del desempeño y la mejora cada uno de ellos lo vamos a ir analizando y cada uno de ellos usted va a tener que en su informe generar lo que vamos a ver a continuación tenemos la organización ¿ya? las partes interesadas la organización son todas las partes interesadas no solo en los accionistas y por lo mismo tenemos que tener un contexto interno y externo en lo interno con mi stakeholder interno tiene que generar una cultura un ambiente grato organizacional ¿ya? así como la misión la visión y los valores de la organización tienen que estar dando respuesta a este contexto interno a ver alguien me hizo una consulta sí dígame un poco la lámina anterior un poquitito no más sí no hay problema entonces acá quiere ver cada uno de estos temas la organización el liderazgo los planes o la planificación aquí está la planificación planificación de nada el apoyo de los otros elementos que están dentro de una empresa ¿ya? la operación no la deja fuera se da cuenta que si nosotros vemos ah la gestión de activos tiene que ver con el puro mantenimiento no mira aquí es más ninguna parte aparece mantenimiento solito ¿ya? operación sí ojo ¿ya? pero ahí se va a dar cuenta que muchas de estas actividades ¿ya? de estos requisitos aparece ahí encubierto ¿ya? el mantenimiento y la gestión de esto obviamente ¿ya? entonces la organización ¿ya? tema importante es un contexto interno y externo y por lo mismo cuando el auditor venga va a decir ya muéstrame los documentos los documentos la documentación eh de cómo usted ha ido desarrollando planes de acción para los diferentes eh partes interesadas de la organización entonces ahí usted va a presentar mire nosotros internamente hemos generado estos trabajos hemos desarrollado este plan de acción para mejorar la cultura y el ambiente organizacional hemos desarrollado estos procesos para que la comunidad la organización conozca cuál es la misión la misión ¿ya? también nos hemos eh hemos ahondado con la comunidad aledaña ¿ya? eh la generación de de actividades recreativas ¿ya? eh lo hemos apoyado en alguna tecnología etcétera entonces lo que usted va a tener que hacer este día que le toque empezar a trabajar con este proyecto va a tener que generar un cuadro como este ¿ya? aquí ya ordenamos la idea tenemos los este holder externo y los este holder externo ¿ya? por este lado la parte interesada usted va a nombrar todas las partes externas interesadas su este holder parlamentario autoridad de comunidad caleta organización universidad empresas vecinas que normalmente muchas veces se dejan afuera pero es una parte interesada la empresa vecina ¿ya? tengo que ser un buen vecino y no solamente asociar a una comunidad ¿ya? son casi el 99% de la preocupación van a ser ellos pero siempre también tengo que tener respaldado ahí eh las empresas que están alrededor y los clientes ¿ya? no se que me puede decir profe por lo que le entendí algunos algunos tienen mayor priorización ¿ya? y otros tenemos por ejemplo eh menos priorización a este le voy a dar una estrella a este le voy a dar cinco estrellitas ¿profe? ¿sí? ¿por qué las partes interesadas están los parlamentarios? ¿en qué momento se incluyen? eh se incluyen en todo momento si es que va a depender muchachos de lo que trate su su empresa por ejemplo si su empresa es una empresa de energía si su empresa es una gran empresa de minera obviamente hay algunas leyes que puedan eh verse eh en desmedro de la generación eléctrica del etcétera eh para cierta empresa los parlamentarios es un ente que tenemos que tener un por último un plan de comunicación ¿cómo estos parlamentarios van a tener claro que mi empresa tiene una preocupación medioambiental? ¿cómo estos parlamentarios se van a dar cuenta de que mi empresa si presta servicio a la comunidad? y que no sea solamente que muchos parlamentarios ven a la empresa como el enemigo ¿no? no sé ¿pero es para protegerse de una de forma legal? totalmente totalmente aquí no aquí siempre tema no, no, no no para protegerse sino que para dar a conocer eh su su rol ¿ya? en la comunidad su rol en el medioambiente entonces se le invita se le invita a que conozcan la planta se le invita a que conversen con parte interesada interna con trabajadores la organización en este caso los directivos de esta organización van a tener que hacer de alguna de alguna forma el nexo entre estos parlamentarios probablemente y algunos sindicatos para que tengan claro de que no es un aquí no hay una guerra entre parlamentarios y y no sé pues universidades y entre sindicatos y parlamentarios o entre sindicatos y los asesores no en la idea que vaya habiendo un un proceso ¿ya? de de planes de comunicación para que ellos puedan estar en constante conocimiento de lo que van haciendo ¿ya? eh por ejemplo si si la la empresa está ubicada en en Puchucabí ¿ya? obviamente unos stakeholders externos son las autoridades regionales y las autoridades locales el alcalde ¿ya? yo tengo que tener pues como empresa como empresa ojo tengo que tener una probablemente una obligación para estar generando un plan de acción con él un plan de comunicación con él recuerde que aquí usted está viendo la gestión de activos y no la gestión de activos físicos no más está viendo la gestión de activos ¿ya? y en lo activo recuerde en lo activo publicitario ¿ya? la parte del marketing quizá ese marketing va a tener que estar enfocado usted no va a poder decir ah ya voy a generar esta publicidad y si esa publicidad atenta contra la las regulaciones eh de la localidad de la alcaldía entonces por lo mismo tenemos que tener eh estos planes de comunicación con cada uno de estos telcomers ¿ya? ahora si esa empresa insisto si esa empresa es una empresa manufacturera ¿ya? quizá esta ah no se está a mí no me no me va ni me viene me por ejemplo esta tampoco yo soy del interior ¿ya? con la universidad no, ah sí con la universidad podría ser con la empresa vecina claramente profe aquí me faltó eh el alcalde de quien juegue profe aquí me faltó eh la junta de vecinos la junta de vecinos no está aquí obvio porque este es un ejemplo de una empresa cuando usted desarrolle su gestión de activos y empiece a ver la organización como un todo ahí tiene que empezar a decir ya este me sirve este no me sirve ¿ya? eso estimado ahora tal como le comentaba quizá para esta empresa la la interacción y la expectativa que tiene de la universidad y la empresa vecina ¿ya? le va a decir voy a dar una estrella a los clientes que es un stakeholder bastante importante le voy a dar cinco estrellas ¿ya? a lo mejor alguien me dice profe yo quiero trabajar con números del uno al diez a esto le voy a dar un diez a la universidad le voy a dar un tres a la comunidad a las comunidades le voy a dar un nueve ¿ya? a los parlamentarios le voy a dar un dos a la escaleta aquí como un trabajo comunitario un siete etc. ¿ya? ¿ya? ¿por qué? porque después usted tiene que enumerar cada uno de los stakeholders va a tener que decir qué grado de influencia ¿ya? tiene cada uno de sus stakeholders con su gestión de activos recuerde que aquí está desarrollando y sí gestión activos ¿ya? ¿ya? como cada uno de estos stakeholders va a tener un grado de influencia dijimos que los clientes tenían un diez aquí ellos en este caso utilizan más, más, más tres más o menos, menos, menos independiente ¿ya? a que usted crea como quiere indicar el grado de influencia ¿ya? insisto alguien puede hacerlo con numeritos alguien puede hacer con estrellas cinco estrellas en lo máximo una estrella en lo mínimo ¿ya? si uno dice no, este no da ni para una estrella no lo deja acá ¿ya? si alguien no sé quién me preguntó recién si su empresa dice no, los parlamentarios nosotros no los tocamos porque no nos influyen en el negocio bueno no lo dejen no lo no lo voy a dejar ni con una estrella no aparece en el listado así de sencillo aquí tienen que aparecer solamente las partes interesadas que le van a afectar a usted ¿ya? y interiormente también va a tener va a tener va a tener trabajadores a lo mejor usted lo va a querer separar va a decir no, los trabajadores están acá y los sindicatos van a estar acá en el número 13 los sindicatos los borra de acá y los deja acá sindicatos porque ojo a lo mejor tiene muchos trabajadores que no están sindicalizados ¿qué otra parte interesada internamente tenemos los contratistas las empresas contratistas y quizá acá nuevamente como hablamos aquí anteriormente tenemos que medir el grado de influencia a estos contratistas probablemente le va a dar un 8 a los trabajadores un 10 a los asesores un 3 dirección de medio ambiente un 8 hay que tener bien atento ahí ¿ya? y obviamente usted va a describir acá qué es lo que espera de cada uno de ellos y finalmente usted se va a preguntar ¿necesito un plan de acción para los sindicatos? ¿necesito un plan de comunicación? ¿para los sindicatos? no, un plan de comunicación no lo necesito pero sí un plan de acción ah, perfecto para el área comercial necesitamos ya un plan de acción correcto necesitamos un plan de acción un plan de comunicación estos viejitos tienen que ser un poco más conocidos el área de desarrollo lo mismo y aquí muchachos también ¿qué voy a hacer con los clientes? ah, voy a generar un plan de acción para el cliente para tratarlo de buena manera para un plan de acción por ejemplo va a ser generar encuestas de satisfacción cada tres meses y ese va a ser un plan de acción que va a tener y por lo mismo para generar ese plan de acción que es generar encuestas de satisfacción al cliente requerimos requerimos la planificación un procedimiento recurso alguien va a tener que señalar esto va a tener estos recursos un responsable alguien va a tener que quedar con nombre y apellido responsable de esa actividad y un plazo le vamos a decir a alguien ya usted don Pedro tiene dos meses para generar un proceso de encuesta de satisfacción al cliente y tiene los primeros resultados en dos meses más por lo menos que me abarque al cincuenta por ciento de mis clientes en seis meses más debería estar abarcando al cien por ciento de clientes bueno por aquí vamos a tener que sacar el área de desarrollo probablemente va a trabajar con eso y este tema es lo que tiene que hacer la empresa ver que ninguno de sus stepholders quede sin un plan de acción o comunicación entonces muchachos acá usted va a tener que generar pequeños planes de acción sin desarrollo aquí yo les voy a pedir que piensen en planes de acción o de comunicación no lo desarrollen de ahí va a venir otro proceso probablemente el que me diga profe estoy de acuerdo de que me gustó la idea de generar un plan de activos pero aquí que hago esos planes de acción desarróllelos indique cuál va a ser el procedimiento cómo se va a llevar a cabo ese plan de acción cuáles van a ser los plazos etcétera otro requisito es el requisito del liderazgo y aquí dejamos a la alta dirección como responsable de todo son los responsables no los que van a ejecutar las actividades pero sí son los responsables a ellos se les va a decir fracasaron en la implementación del ISO 55000 o lo cumplieron exitosamente la participación de la alta dirección los responsables de desarrollar la política de gestión de activos y los objetivos de estos y poder alinear los objetivos de la gestión de activos con los objetivos organizacionales entonces muchachos ya que estamos hablando de los objetivos de gestión de activos con los objetivos organizacionales la alta dirección son los responsables de generar las políticas ¿por qué? porque con las políticas yo puedo hacer la bajada de los objetivos organizacionales estratégicos a los objetivos de gestión de activos ¿no? ¿qué otra responsabilidad tiene? la responsabilidad de propiciar la mejora continua ¿y cómo? muchachos cuando se audita pueden presentar esto ¿no? ¿cómo se puede presentar que la alta gerencia la alta dirección está propiciando la mejora continua le dicen a ver ¿cómo documenta esto? aquí está el documento este procedimiento para todos los trabajadores de todo nivel ¿ya? de cualquier nivel jerárquico él tiene que llenar este documento con su identificación con su idea ¿ya? con su proyecto luego lo entrega en este buzón ¿ya? en dos días lo llama la dirección de innovación el departamento de innovación que tenemos en nuestra empresa ¿no? se llama el departamento de innovación y creatividad trabajan como tres personas pero ya es un departamento lo pongo como caricatura pero a lo mejor son más pero un pequeño departamento que lo llama lo entrevista analizan el tema le dicen si da para desarrollarlo desarrollarlo o muere ahí si da para desarrollarlo dice mira vamos a llamar a este gerente al gerente del departamento de 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 confiabilidad o vamos a llamar al gerente del departamento de operación o de ingeniería porque su proyecto está asociado a una mejora en un equipo ¿ya? o a lo mejor su su mejora en su proyecto está más asociado a mejorar unas actividades de mantenimiento que se dio cuenta que hay muchos problemas con la seguridad de los trabajadores cuando hacen esta actividad entonces este es el nexo y aquí está el procedimiento luego viene esta parte esta parte y aquí está todo documentado este es el documento que avala que nosotros propiciamos la mejora con perfecto ¿ya? luego le van a pedir cómo generan la integración de los procesos de todos los procesos del negocio cómo hacen conversar los diferentes departamentos y ahí también van a haber procedimientos reuniones evidencias de reuniones de trabajo etcétera todo respaldado no necesariamente con documentación física pero sí documentación puede estar digitalizada ¿ya? cuando yo digo aquí traigo el documento aquí está en el archivo tanto que le pasamos en el pendrive se encuentra toda la carpeta de los procedimientos y eso lo tiene cada trabajador no sé ahí tal como le indico que haya la documentación son los responsables de asignar los recursos adecuados para apoyar el sistema de gestión por lo mismo tiene que existir un presupuesto dada de la alta dirección para la implementación de un sistema de gestión entonces mira es decir nosotros abrimos una cuenta ¿ya? y esta cuenta está dentro de nuestro ERP de finanzas en que algunos trabajadores pueden contar con este presupuesto para el desarrollo del sistema de gestión de activos otra vez aquí establecer la política de gestión de activos repitiendo lo que había dicho acá arriba alinear el plan estratégico con la organización alinear los objetivos organizacionales con los de activos ¿no? los líderes deberían reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión de activos son los encargados de comunicar y monitorear el cumplimiento de los objetivos de la gestión de activos de la organización por lo mismo tienen que tener ahí estos diarios murales o monitores ya más modernos monitores que vayan cambiando constantemente los diferentes indicadores estos son los indicadores de la semana los indicadores asociados a la disponibilidad así ha sido el comportamiento de la productividad esta ha sido la producción mensual aquí está la tasa de accidentes mucha información que esté pasando por lo tanto en algunos países orientales sobre todo en Japón la alta gerencia tiene que tener un periodo una vez al mes por lo menos en donde el gerente baja a hacer actividades de operación de aseo de operar algún equipo obviamente con los recuerdos de seguridad ¿ya? y eso es lo que se le llama el GEMBA que estar en el puesto de trabajo ahí las cosas ocurren en el lugar de trabajo en el lugar del trabajo ¿no? ¿A qué se refiere con reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión de activos? ¿Cómo así? ¿Sí? Ese punto eh mira una empresa de repente su ambiente laboral y su cultura interna tiene mucho paradigma ¿ya? los paradigmas hacen que eh paradigmas los paradigmas hacen que la empresa constantemente esté repitiendo lo mismo que ha hecho siempre entonces llega la gente llega un nuevo gerente por ejemplo de mantenimiento y le dice a la gente o al revés por dar un ejemplo a lo mejor un viejo nuevo de operación de gerente de operación llega y quiere hacer algunos cambios y ¿qué pasa ahí? empiezan los paradigmas oye ¿cómo se te ocurre hacer estos cambios en estos procesos si esto se ha manejado siempre así y así hemos llegado a donde estamos? no, no, no se hacen estos cambios y empiezan estas discusiones de gerente donde romper ese paradigma de cambio de mejora continua de implementación de procesos de mejora continua necesitamos que ya después de un tiempo estos dos individuos no se pusieron de acuerdo entonces este problema sube a la alta dirección y ahí la alta dirección es responsable de tomar estos diferentes gerentes y decir mira, vamos a hacer este trabajo ¿cuál es la finalidad de lo que quiere aportar este nuevo gerente? este gerente quiere aportar ideas nuevas en la implementación por ejemplo de un TPM ya quiere implementar el TPM en la empresa y operación dice no, no, si hemos trabajado siempre así ¿cómo se le ocurre que los operadores van a estar lubricando eso imposible? me vaya a sacar a los viejos de la concentración y ahí el nuevo gerente dice oye, pero si esto se hace en todo el mundo y va a empezar la discusión y ahí llega la alteración y decir, ojo los objetivos organizacionales es crear y propiciar la mejora continua y por lo mismo estos viejitos de operación tienen que ser más polifuncionales por ende les vamos a dar esta actividad y ahí ellos bajan para tratar de resolver estos conflictos que se vayan generando en la construcción interna yo digo obviamente dos ejemplos entre operación y mantenimiento pero vamos a tener el tema de seguridad y mantenimiento seguridad operación finanzas y mantenimiento finanzas y operación control de calidad etcétera entre todos los entes que participan si alguien quiere entender mejor el tema de paradigmas paradigmas vea un video que hay en youtube que a ver si déjenme si no puedo capturar de aquí no lo vamos a ver hoy día obviamente pero lo voy a dejar para que si no pueden revisar ahí en algún momento a ver voy a buscar como paradigmas 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 eh 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 dígame pero ahí cuando pasan ese tipo de situaciones es porque el gerente o la persona que está implementando eso se salta algún conducto regular me imagino o no? no necesariamente porque en muchas partes no existe el conducto de a ver a ver eh eh más que saltarse conducto regular es que si la empresa está propiciando la mejora continua es la idea de empezar a implementar las mejoras continuas ah obviamente como dices tú cumpliendo ciertos 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 procesos y procedimientos que estén estipulados pero vas a llegar un momento que te vayas a encontrar con una piedra de tope que no te va a dejar avanzar ah y no te va a dejar avanzar porque él no quiere cambiar porque él siempre lo ha hecho así eh siempre se ha desarrollado de esa manera ah y por lo mismo eh termina siendo un un tema este este el video este el video para para que lo realicen cuando puedan ya lo puse paradigma el cuento de los monos creo que si lo habíamos visto antes ya genial entonces en este en este tema eh por ejemplo eh termina siendo que en los últimos monitos que nunca fueron mojados ah eh por ir a buscar la banana nunca ellos dicen ah pero siempre ha sido así entonces para que voy a sacar la banana lo mismo pasa en la empresa eh empieza un algo un acostumbramiento algo habitual que el motor suene con ese sonido medio metálico medio extraño y tú dices como personal nuevo te va a decir oye que raro el sonido de este equipo no te llama la atención y cuál va a ser la respuesta de todos no te preocupes de tonteras esa cuestión siempre ha sido así siempre ha sonado siempre ha tenido el mismo sonido es más nos costaría extraño de que ese motor no funcionara con ese sonido ah ya y tú ya te acostumbraste ese primer video ya te acostumbraste entonces ese proceso de de romper de romper ese paradigma eh lo que es la responsabilidad ya de la de la de la alta gerencia muchachos no significa tal como dijo Ulises no significa que la alta dirección va a estar bajando constantemente la alta dirección va a decir oye aquí están los los procedimientos y si este viejo ya insiste en no permitir este proceso de mejora continua ojo le va a llegar una carta de amonestación ya así que eh por lo mismo se propicia de que todo esté un procedimiento ya todo esté ordenadito todo no quede ninguna duda eh ya muchachos por como compromiso eh he hablado con ustedes eh siempre voy a tratar de de terminar cinco minutos antes para que tengan ese periodo para conectarse a la clase de Andrés pero si no eh empiezan a llegar tarde a la clase de Andrés y Andrés me empieza a whatsappear y me empieza a preguntar ¿ya? eh ¿dónde están los muchachos? entonces para no no tener este conflicto organizacional ¿ya? ¿ya? cumplo entonces sí sí sí